La gente no es consciente del impacto que va a tener la IA en su vida. Se dediquen a lo que se dediquen, porque va a ser un impacto social. Creo que ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo. La verdad es que traigo a un invitado de excepción para hablar de un tema interesantísimo como es el mundo de la inteligencia artificial. Para ello me he traído a un divulgador, que además su canal me parece súper interesante, que si tú buscas en YouTube inteligencia artificial, va a ser el primero que aparezca. Bienvenido, John. Realmente creo que no hemos sido conscientes del impacto que ha tenido la IA en nuestras vidas hasta ahora. Sundar Pichai, el CEO de Google, dijo que lo único que lo podía comparar era a la descubrimiento del fuego. O sea, no a Internet, no a la rueda, no a la revolución industrial, al fuego. Estamos subconscientemente viendo la IA como el futuro y la IA es el presente desde hace tiempo. Y por supuesto va a sustituir trabajos. Yo creo que cualquier cosa que os digan en línea con que no, la IA no va a amenazar trabajos, nunca va a tener ningún impacto, es porque no quieren deciros la verdad. La conversación debería ser cómo nos vamos a enfrentar este problema. Chargpt debería ser obligatorio, debería ser subvencionado por el gobierno. Todo el mundo debería tener una cuenta pro de Chargpt y todo el mundo debería pagar Chargpt a menos que no pueda llevar un plato de comida a su mes. Chargpt debería ser lo primero en lo que deberías gastar dinero incluso antes de plantearte muchas cosas en tu vida. Chargpt te sirve para hacer la compra. Este podcast voy a intentar sacarlo lo más rápido posible. Tiene fecha de caducidad. Claro, es que esto es un mundo que cada semana es que... Para rellenar... ¿Cuál es el papel de Elon más? Ahora mismo, en la actualidad. Elon tiene una capacidad de influencia increíble y eso es muy peligroso. Y entonces ha creado Grog, que es sorprendente lo que ha conseguido, muy poco tiempo. Y es que Grog tiene conexión en directo a Twitter. Y Twitter es más efectivo que la CNN contando noticias. Pero sí, sería interesante que una IA estuviese entrenada para decir la verdad y no para simplemente decir algo plausible. ¿Qué cambios sociales es para ti que va a traer esto desde ya, como ya me has dicho? No en el futuro, ya. Hay un peligro real para la sociedad con el tema de la inteligencia artificial. Creo que estamos cruzando una línea en la que dentro de muy poco no podremos utilizar nada que veamos en una pantalla como prueba de verdad. Creo que eso es un impacto social muy, muy, muy bestial. ¿Qué le recomendarías a la gente joven que empieza con esto y que tiene dudas sobre qué hacer? Yo creo que la mayoría somos conscientes de que a futuro hay dos opciones. O un precipicio de la leche. Hoy ha venido al podcast John Hernández, experto en inteligencia artificial y que este podcast no te va a dejar indiferente. Hemos hablado de ChatGPT, de Gemini, de Sora, de un montón de desarrollos de inteligencia artificial y sobre todo de los principales jugadores de esta industria. Es un podcast que de verdad te servirá para poner en perspectiva todos los avances que están por venir en los próximos meses y años dentro de este mundo tan apasionante. Y además, quédate hasta el final porque hemos tenido un debate sobre cómo afectará la sociedad, sobre la renta básica universal y sobre un montón de cosas que te interesan. Así que sin más, te dejo con el podcast. ¡Suscríbete al canal! Me interesa mucho tu background porque es súper interesante que un fotógrafo se dedique también a divulgar sobre ella cuando es una de las principales amenazas. Todos me decís lo mismo. Hace tiempo en Murcia, David... No, no, no lo he visto en otras entrevistas. No, no, no. Está saliendo de mí. No, no, no. Está saliendo de todo el mundo. Total, no, no. Pero es muy curioso, ¿no? Porque recuerdo que una de las primeras conferencias que me ofrecieron ir a dar me dijeron que queremos que vengas tú porque tú, siendo uno de los primeros que va a perder el trabajo, lo llevas súper bien. Y digo, joder, mira que sois... Pues sí, es un poco verdad, ¿no? Yo creo que está claro, pero también tengo la suerte de haber entrado en la fotografía ya en la época digital y no haber vivido esa transición del analógico al digital que también fue muy dura para los fotógrafos. Pero yo creo que sí que la he vivido históricamente hablando, es decir, mirando hacia atrás en el retrovisor. Y eso también... Somos quizá una profesión muy adaptativa, ¿no? Y somos una gente que realmente... Aunque me estoy encontrando muchos frenos, he estado dando conferencias en la FP y tal, y me estoy encontrando mucha gente que lo rechaza muchísimo. Yo lo puedo entender también, los creativos, luego supongo que entraremos en el tema, pero la parte creativa con la IA es difícil de gestionar y me ha costado también gestionarlo. Pero creo que sí, que al final yo me di cuenta muy rápido de que mi trabajo no es darle a un botón de una cámara. Mi trabajo es crear conceptos para un cliente y que la herramienta puede cambiar y evolucionar. Y creo que esto es lo que va a pasar a muy corto plazo en este mercado. Con lo cual, lo quise abrazar muy rápido, pero no por un tema de decir voy a salvar mi negocio, sino por un tema de que a mí, sinceramente, la inteligencia artificial me ha flipado. O sea, yo me he vuelto a rejuvenercer, me he vuelto a encontrar como cuando empecé con la fotografía, con esa pasión de querer saber de todo, querer aprender de todo, de que cada hora que le dedicas te sabe a poco y que quieres dedicarle otra y otra y otra y encontrarte hasta las 5 de la mañana leyendo un paper científico de unos chinos que acaban de sacar y ese tipo de cosas. Entonces, es un poco... O sea, ha sido como muy natural mi introducción a la IA. Ha sido como muy... A mí me parece increíble, me parece una tecnología que va a convertir la sociedad como nada de lo que ha vivido y me ha llamado la atención. Entonces, que mi negocio fuese la fotografía y que esto pueda ser un problema a medio o corto plazo para la fotografía, quizá era lo de menos. O sea, yo perfectamente me podría plantear cambiar mi modelo de negocio, que no lo vamos a hacer, vamos a explotar también la fotografía con IA, pero podría perfectamente cambiarlo porque me parece un topic tan interesante y tan relevante que creo que va a haber mucha gente haciendo un pivotaje de carrera hacia la IA que ahora están haciendo cosas absolutamente distintas. De hecho, me escriben habitualmente oye, me dedico a esto, ¿tú crees que debería apostar por esto con IA o debería directamente aparcarlo? No me importa aparcarlo, lo aparco y me monto otra cosa. Pues ahí depende un poco ya de cada negocio. O sea, esta disrupción al final va a cambiar y tenemos que ser muy flexibles a nivel mental y los emprendedores que ya de por sí tenemos que luchar contra una competencia atroz entre todos, ya no solo eso, sino que al final va a llegar algo disruptivo que es como llamaban en el libro este de cero a uno, que pasas de una realidad a otra realidad completamente diferente y te adaptas o mueres por el camino. Esa es quizá la razón de ser de lo que yo estoy haciendo con IA porque yo tenía la vía bastante solucionada. Evidentemente venían amenazas, pero piensa que como estamos en un sector, yo tengo una parte muy importante que es la parte educativa y la academia no solo va a profesionales, sino que la mayor parte es gente amateur, con lo cual la IA no tenía por qué ser una amenaza para nada para mi modelo de negocio. Pero sí que hubo una parte de responsabilidad, es decir, tú tienes la capacidad de comunicar, tienes la infraestructura de montar un canal de YouTube, de tener una productora, para poder hacerlo tienes que avisar a la gente de que va a llover. Y tengo esa misión y de hecho yo, aunque somos una empresa muy pequeñita, que somos 6-7 personas, venimos con una filosofía muy de empresa corporación grande y creo mucho en la misión de la empresa. Y mi misión ahora mismo es llegar a cuanta más gente mejor. O sea, llegar, porque creo que realmente la gente no es consciente del impacto que va a tener la IA en su vida, se dediquen a lo que se dediquen, porque va a ser un impacto social. Y creo que ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo, que la gente no es consciente de la hostia que nos viene. Y al no ser conscientes, no la estamos gestionando bien. Y eso es muy importante y lo estamos viendo evidentemente los fotógrafos, lo han visto mucha gente del mundo audiovisual ahora con el tema de Sora, que se ha hecho muy viral, el generador de vídeo de OpenAI. Lo han visto los actores de doblaje, lo han visto un montón de gente que ha ido viendo cómo su situación se está poniendo complicada, por lo menos. Y creo que la sociedad en global no ve que esto va más allá, es que tú puedes ser panadero y la IA te va a afectar. Pero no porque te va a afectar a ti directamente, sino porque va a afectar a tu sociedad, porque tu primo va a perder el trabajo, porque tu padre va a generar un emprendimiento nuevo y lo va a reventar, porque va a haber una transformación en el tejido social por culpa de la IA para que no estamos preparados. Y el problema principal es que viene a una velocidad increíble. O sea, al final va a haber una ventaja competitiva enorme quien la abraza y quien no. Totalmente. O sea, ya está. Porque vas a ir a lomos de un caballo ganador en comparación a otros que van. Y este es uno de los factores habituales. Fíjate que has dicho va a haber, la está habiendo ya. Es decir, todos estamos subconscientemente viendo la IA como el futuro y la IA es el presente desde hace tiempo ya. Entonces, yo creo que es algo que la gente está dejando para mañana, pensando que bueno, cuando las herramientas acaben de funcionar bien, cuando tal, cuando cual. Y este es el error. El error es no hacer un early adopter y metería en todos tus procesos desde ya porque cada día salen cosas nuevas y cada vez que la cosa avanza un poquito te da una ventaja competitiva. Y también, sobre todo, me encuentro muchos asalariados que no se sienten identificados con eso. Porque los que somos emprendedores tenemos empresa, siempre tenemos esa misión de ser más competitivo que la competencia. O sea, ser un poco más efectivo, más los procesos automatizables, etcétera, ahorrar costes. Y cuando uno es empleado eso lo ve un poquito más lejos. Pero realmente la gente tiene que entender que si tu empresa no consigue ser competitiva vas a perder el trabajo. O sea, porque alguien con IA te está quitando el trabajo o sea, porque tu empresa deja de ser competitiva y va a perder mercado y con lo cual no va a poder mantener los sueldos. Entonces, al final, no es una solución decir no, no implantemos IA, sabemos la resistencia. Yo he visto que ChatGPT puedo hacer esto pero no se voy a decir a mi jefe si no me va a dar otras tareas. Eso es súper negativo, pero es súper negativo para uno mismo. Entonces, me estoy contando también una parte de esto. Hemos empezado ya a hablar de IA, 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 a saco, pero vamos a explicarle a la gente que viene de nuevas o gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esto porque tú y yo somos unos frikis y nos encanta esto, pero claro, luego habrá personas que a lo mejor, oye, pues todavía, yo me acuerdo de presentarles a muchos amigos míos profesores ChatGPT cuando ya los alumnos lo estaban utilizando y cosas así. O sea, que hay como un decalaje y que tenemos que, por lo menos ese gap, taparlo. Pero vamos a empezar por las bases. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Si nos lo puedes explicar de manera llana y sencilla para la gente que a lo mejor nunca se ha introducido en ello. Mira, la mejor forma para mí de definir la inteligencia artificial es que hemos conseguido que los ordenadores hagan cosas de personas. Cosas que teníamos muy introducidas en nuestra cabeza. Digo hemos porque yo no tengo nada que ver, yo no tengo ni un máster ni en el MIT, ni hostias, pero la sociedad en global, la humanidad, hemos conseguido hacer eso. Y básicamente me refiero a cosas como razonar. Entonces son líneas que para nosotros han sido muy rojas durante mucho tiempo y que hemos pensado que eran cosas intrínsecas de la humanidad, de nosotros. Y que era algo como que éramos especialitos porque éramos capaces de razonar, a diferencia de animales que tienen un razonamiento mucho más limitado. Evidentemente también no es binario, no es un tema de ser aquí Einstein o un orangután, pero hay puntos intermedios y la IA se encuentra en uno de esos puntos. Pero básicamente la forma más fácil es entender que de repente en lugar de programar software que hace cosas, como hemos hecho toda la vida, lo que hemos conseguido, que de hecho esto no es nuevo, esto viene desde los 50, pero hemos conseguido hacer que haga cosas por su cuenta, por decirlo de una forma. Entonces hemos pasado de que la IA tenga unas órdenes, un decálogo de instrucciones que vendría a ser un poco lo que venía a ser el software tradicional, a que la IA razone y pueda hacer cosas por sí misma y de hecho es tan bestia que los científicos que lo han creado no saben cómo funciona. Ellos han creado algoritmos que son capaces de redes neuronales, temas muy complejos que no vamos a entrar técnicamente porque ni yo soy la persona adecuada, pero realmente han conseguido crear unas cosas que son capaces de dar una salida en base a una entrada, tu WhatsApp GPT le das un texto de entrada, un prompt que se llama y eso te da una respuesta, pero no entendemos el proceso entremedio, no entendemos cómo puede ser que si le pides cuál es la capital de Francia, te diga París o otro día se lo preguntas y te dice Berlín, ¿por qué te dice una cosa o por qué te dice otra? ¿por qué te miente a veces o por qué no? Eso es algo que no acabamos de entender globalmente y eso no lo digo yo, lo ha dicho el CEO de Google, Sundar Pichai, que en una entrevista hace unos meses le preguntaron y explicó literalmente esto, que esto es una caja negra que empezamos a tener un atisbo de cuál es lo que pasa dentro de esa caja negra pero que a día de hoy no tenemos claro por qué responde de una forma u otra y ejemplos de eso son por ejemplo lo que ha pasado hace poquito esta semana con Gemini que a pesar de estar programado por Google Gemini es la inteligencia artificial de Google a pesar de estar programado por Google para hacer una cosa ha hecho otra y entonces lo han tenido que desactivar diciendo era un tema de imágenes no era un tema de tirar bombas nucleares ni mucho menos pero desde luego lo que queda patente es que ni ellos mismos son capaces de hacer que haga lo que ellos quieren que haga o sea que es un tema importante no es una tecnología muy bestia muy potente y de la que tenemos relativamente poco conocimiento por eso crees que muchos de sus fundadores de todos estos movimientos están como un poco asustados cuando dicen hay que regular esto hay que llevan parte de razón en que a lo mejor se les escapa de las manos o son yo creo que a día de hoy no a día de hoy el producto que tenemos no está fuera de control ni se nos va a escapar de las manos ni mañana vamos a ver terminados por la calle ni remotamente cerca en un futuro creo que hay que ser también consciente de los problemas que hay pero es cierto que gran parte de la comunidad científica cree que esto puede llegar a ser un problema entonces quieren levantar un poco las alarmas de que esto hay que ponerle ciertos límites hay que ponerle ciertas barreras hay que entenderlo quizá mejor de lo que lo estamos entendiendo antes de desplegarlo yo creo que la petición por parte de muchos de ellos de regulación etcétera creo que viene más porque ellos sí que son conscientes del impacto social que va a tener y de que la sociedad no está preparada para gestionarlo entonces su petición de regulación es un poco más de decir vale si aquí entramos en carrera armamentística como estamos a día de hoy porque hay muy poca regulación lo que nos vamos a encontrar es muy pronto en una situación en la que no vamos a tener control ya de la situación de hecho en el summit que hubo en Reino Unido fue muy curioso porque el representante chino que estuvieron sobre la primera parte y firmaron ciertos acuerdos pero no todo dijo en sus declaraciones que el objetivo era mantener la inteligencia artificial bajo el control de los humanos parece como una obviedad pero que salga un tío importante a decir esto en público en un World Summit de este tipo indica un poco que podría ser que no o sea que si la opción existe como que para tengas que declararlo públicamente es que podría llegar al caso de que esto llegue a un punto que se nos vaya de las manos entonces yo creo que son cosas muy distintas y me gusta mucho diferenciar entre lo que es inteligencia artificial y lo que es lo que ellos llaman como inteligencia artificial general AGI o superinteligencia artificial serían un poco los dos conceptos para mí serían como dos cosas distintas ahora estamos en inteligencia artificial esto permite hacer muchas cosas inteligencia artificial generativa si nos ponemos un poco finos y esto permite hacer muchas cosas pero esto sigue siendo una herramienta creo que cuando hablamos de inteligencia artificial general o superinteligencia artificial podemos empezar a hablar ya de que eso quizás se acerca a un ente y ahí es cuando la cosa se pone mucho más fea y creo que eso no es algo ni remotamente demostrado que vayamos a llegar a ello es decir que igual no nos tendríamos que preocupar pero son aspiraciones de algunos de ellos absolutamente el objetivo es San Alman por ejemplo que ahora hablaremos después de OpenAI pues hablan de esto abiertamente que es su objetivo la misión de OpenAI es llegar a la inteligencia artificial general que beneficia a toda la humanidad esa es su misión como empresa pero también en Google y también en Meta de hecho hace muy poco en Meta han cambiado la misión y su objetivo es ese ahora claro OpenAI es la creadora de ChagGPT pero claro ¿quién dominaba el mercado antes de la llegada a la irrupción de las masas de ChagGPT? porque la inteligencia artificial no es algo que acaba de surgir hace un año o dos años sino que es una cosa que lleva ya muchos años Sí, la inteligencia artificial viene de la época de Turing hace muchos años y ha pasado por muchas fases ha pasado por inviernos de la inteligencia artificial pero el concepto como inteligencia artificial es esa primera vez que se acuñó el término en que alguien pensó si yo como persona puedo pensar ¿por qué no puedo hacer que un ordenador piense o razone? es decir ¿por qué una máquina no debería poder razonar? entonces ahí ya empezaron a acuñar el tema y a intentar apostar por él lo que pasa que inicialmente se intentó programar la inteligencia artificial y se intentó darle una serie de instrucciones para que pensara entonces evidentemente eso seguía un algoritmo definido de órdenes que tenía una especie de cálogo de los 10 mandamientos que le asignaba un programador entonces eso para mí no es lo que tenemos a día de hoy eso avanzó y avanzó con cosas como el machine learning y con cosas más técnicas en las que desde luego han hecho que pudiésemos llegar a donde estamos a día de hoy pero el punto de inflexión viene en 2017 cuando Google precisamente presenta un paper que no recuerdo mal se llama Data is all you need o algo así que básicamente presenta lo que ellos conocen como los transformers que es la infraestructura la arquitectura informática por decirlo de alguna forma que utilizamos a día de hoy y que ha permitido desarrollar chat GPT y todas las inteligencias artificiales generativas que tenemos ahora entonces básicamente los transformers cambian la forma que en lugar de decirle cómo tiene que pensar le decimos te doy un montón de datos y a partir de aquí saca tus propias conclusiones y es como un predictor de hecho viene de los predictores los que tenemos en el móvil que te predice la siguiente palabra pues la IA que tenemos a día de hoy es eso en esteroides entonces si os fijáis muchos de los que utilizan los Whatsapps y tal el predictor de texto cuando escribes puedes prácticamente ir dándole y te va generando la frase porque lo hace en base a los datos de lo que tú has hecho de lo que escribes no es perfecto pero lo hace pues en lugar de basarse en esos datos de los mensajes que tú has mandado el último año o lo que sea la inteligencia artificial generativa como chat GPT se basa en una cantidad de datos absolutamente descomunal o sea hablamos de prácticamente todo lo que existe escrito está en el entrenamiento de chat GPT se habla de 1,7 trillones de parámetros una auténtica salvajada entonces básicamente ese entrenamiento lo que hace es que tiene una cantidad de datos bestiales y en base a esos datos cuando tú le haces una pregunta predice una potencial respuesta y esa potencial respuesta lo único que tiene como misión es que sea plausible no que sea verdad sino que sea algo que realmente pudiese ser una respuesta que tú pudieses esperar de hecho el entrenamiento funciona por darle ese entrenamiento de datos y después poner a un ejército de gente que valida esas respuestas con un thumbs up o thumbs down es decir dándole un ok o que lo ha hecho mal es como la teoría de cuando tú estás entrenando a un perro que si lo hace bien le das una chuche y si lo hace mal pues le dices que lo ha hecho mal mal, muy mal pues eso mismo hacemos con ChatGPT se ha entrenado así entonces ¿qué pasa? que eso obviamente arrastra sesgos que ya va mucho más allá pero sobre todo lo que hace es que ChatGPT perciba si podemos llamarle así que cuando la respuesta es la que la persona quería oír es correcto entonces hace más de eso y cuando la respuesta no es lo que la persona quería oír hace menos de eso entonces ¿qué sucede aquí? que nos encontramos en un modelo que intenta hacer algo que sea lo que esperábamos oír no decirnos la verdad no decirnos la mejor opinión sino intenta respondernos de una forma que sea plausible para nosotros como una buena respuesta intenta satisfacernos y entonces entramos ahí en una dinámica que creo que es un poco tóxica creo que va a ser uno de los problemas que nos vamos a encontrar a largo con los LLMs que al final van a ser manipuladores para conseguir ese punto positivo que les damos nos va a decir lo que queremos oír como un mal amigo entonces al final creo que eso puede ser uno de los problemas de los LLMs pero básicamente funciona así nosotros le introducimos un texto eso hace su gestión en base a toda esa cantidad de datos y cuantos más datos tienes mejor es el resultado y nos da un resultado final que suena plausible y que escribe increíblemente bien entonces en texto funcionan increíblemente bien en otras modalidades como la imagen, vídeo, etc hemos ido viendo pues más y menos ahora estamos en un punto bastante cómodo pero en texto es increíble es realmente sorprendente lo que hace a mí realmente me sorprendió muchísimo las primeras veces que lo utilicé y evidentemente muy a menudo me sigue sorprendiendo el ver que estoy hablando en un ordenador y me da la sensación de que me entiende yo creo que es algo que estamos llegando a normalizar pero parece lo más increíble de lo que hemos vivido en los últimos tiempos el hecho de que yo a una máquina le hable y me conteste que parece que entiende lo que le estoy diciendo entonces eso a mí me parece una voladura de cabeza pero eso es muy persona además porque las personas cuando nos comunicamos unos con otros no somos perfectos no tenemos aunque nosotros nos creamos expertos en algo si te viene a ti te preguntan por fotografía y a mí por inversión por poner un ejemplo nosotros podemos dar nuestras respuestas bajo nuestro bagaje intelectual correcto pero claro a lo mejor esas respuestas no están correctas es lo que nosotros pensamos que es correcto y de hecho lo mismo puede pasar con una idea y de hecho los que somos vendedores tendemos a a sonar a cierto no sé si te pasa también pero a mí me pasa con mi mujer que me lo dice muy a menudo que yo puedo estar haciendo una elucubración de una respuesta la pregunta oye ¿cuánta gente vive en París? no tengo ni puñetera idea pero a veces yo creo que son unos tal pero la forma en que lo explicas suena convincente y es creíble e incluso tenemos una capacidad innata de manipulación que la gente que no es vendedora por llamarlo de alguna forma no tiene y creo que las ideas tienen eso porque las ideas escriben muy bien piensa que presentaron a Selectividad Americana a ChatGPT y en la parte de comprensión lectora y escritura está en el percentil 93 es decir en el top 7% de la gente que se ha presentado entonces eso no sé si es Shakespeare o un poquito menos pero vamos que estamos hablando de que mucho mejor que yo es escribiendo y leyendo y con lo cual eso va a hacer que la inteligencia artificial sea muy buena comunicando y eso va a ser un problema porque desde luego la IA va a ser capaz de manipularnos muy bien porque nos va a entender muy bien hablemos de de OpenAI porque estábamos hablando de la época anterior pero claro llega OpenAI que es una empresa que su historia es bastante peculiar si nos puedes comentar un poco cómo surge esto de OpenAI y luego ya sale ChatGPT pero primero ¿de dónde surge OpenAI? ¿quiénes son sus fundadores? Sí la base de todos los fundadores son bastantes pero no los conozco con exactitud pero sí que te puedo decir que Elon Musk fue uno de los grandes impulsores de OpenAI porque precisamente y esto lo ha contado Elon Musk en una entrevista el año pasado no hace mucho él era muy amigo del CEO de Google de esa época y sí de Google y llegó un punto en que en una conversación en casa haciendo una cena el otro empezó a hablar de inteligencia artificial piensa que en ese momento Google tenía el 90% del talento del mundo de la IA todo el dinero del mundo y todo lo que tenía que ver con IA lo tenía Google de hecho Google estamos todos un poco alucinados del bajo rendimiento que está teniendo teniendo en cuenta que tenía todos los ases que había en la baraja los tenían ellos y aún ya se están perdiendo la partida pues bien en una conversación ahí él empezó a hablar de los peligros de que podía tener la inteligencia artificial y de lo peligroso que era que una empresa como Google pudiese tener todo y nadie más pudiese competir eso se convertía como cerca de un dios entonces el CEO en ese momento le dijo que se preocupaba demasiado de lo que pudiese pasarle porque él tenía cierto miedo a que la humanidad pudiese sufrir las consecuencias de esto y él le decía que era un especista que como te estás muy obsesionado con el bien de la humanidad el tío dijo pues claro que soy un especista y orgulloso de ello entonces después de ese momento se pelearon mucho al parecer y había más gente en esa sala y lo han comentado varios y se pelearon mucho y él decidió crear o empezar a crear algo que le hiciese la competencia entonces sacó si no recuerdo mal a Ilia Suskever de Google lo metió con Sam Altman y tal y empezaron a crear con varias gente más creo que Andrés Carpaz también fue fundador y creo que fueron bastantes y crearon OpenAI como una non-profit enfocada a que fuese puramente una ONG para desarrollar la inteligencia artificial en base al bien de la humanidad y entonces eso fue por un camino hasta que llegó ChatGPT o GPT de 3.5 o una cosa así y las cosas empezaron a torcerse y Elon Musk hizo una salida bastante ruidosa del tema Elon Musk él financiaba el proyecto básicamente Sam Altman en verdad venía de un fondo creo que era de inversión en startups y tal y desde ahí la historia ya es que se quedas casi comandando algo que su principal financiador que era Elon Musk desaparece del mapa yo creo que había pocos más inversores pero el 90 y pico por ciento de la inversión venía de Elon y Elon decidió salir porque básicamente empezó a ver que eso no estaba yendo en la línea que ellos querían o sea que él tenía en mente de que fuese pues completamente abierto y en búsqueda de la verdad etcétera bueno Elon también es un poco especial probablemente y tuvo una salida entonces a partir de ahí entró Microsoft Satya Nadel apostó fuerte por ellos y vamos yo creo que el CEO del siglo Satya Nadel sin ninguna duda porque realmente vio la oportunidad la cogió y ahí ha sido o sea OpenAI no sería nada sin Microsoft y Microsoft no estaría donde está hoy sin OpenAI tú piensas eso que directamente su unión ha sido clave su unión ha sido absolutamente clave o sea la unión para que nos entendamos lo que fue es que inicialmente Microsoft metió cerca de 3.000 millones de dólares la mayor parte en poder computacional no sé hasta qué punto han puesto un duro originalmente pero claro OpenAI no tenía dinero para pagar servidores para desarrollar su computación con lo cual para ellos fue absolutamente básico y necesario y entonces en cuanto vieron algunas demos de cosas que podía hacer ChatGPT 3.5 y tal llegó un punto en que Microsoft decidió hacer un all-in y les metió 10.000 millones más entonces eso se convirtió en creo que tienen cerca del 50% y ahí viene un poco la curiosidad de la estructura de OpenAI que es muy rara creo que es única en el mundo pero OpenAI como he dicho es una ONG y tiene una junta directiva que es gente que no está o que ha estado hace poco hasta noviembre que hubo un debacle importante que no estaba metida dentro de la empresa o sea gente absolutamente externa que gestionaba esta ONG para no estar involucrados y no tener un conflicto de interés entonces esta ONG cuando decidieron poder tener poder venderle algo a Microsoft crearon un brazo for profit un brazo de una empresa pues con ánimo de lucro porque evidentemente como ONG no podían venderle la empresa a Microsoft entonces de ese brazo for profit que depende de la ONG es de lo que Microsoft tiene cerca del 50% y entonces a partir de ahí es donde Microsoft ha metido todo y entonces como cosa curiosa ese brazo está dirigido por la ONG con lo cual la junta directiva podía tomar cualquier decisión la junta directiva podía cerrar ChatGPT perfectamente y era la junta directiva en la que Microsoft no tenía nada que hacer a pesar de haber metido un puñetero dineral en ello entonces bueno ahí fue un poco lo que pasó en noviembre que hubo una historia hubo unos rumores de que habían visto algo que Ilya Suskever el que trajo Elon Musk se había asustado él estaba en la junta directiva junto con Sam Alman y Greg Brockman que era el el presidente de la compañía y otros tres 100% externos y entonces hubo ese rumor de que de que Ilya vio algo en una habitación una prueba una demo algo que habían hecho en un entrenamiento y se asustó y entonces esto no sabemos si es verdad esto es un puñetero leyenda tal cual leyenda exacto lo veremos una peli dentro de 10 años y entonces bueno hizo un movimiento al parecer en que junto con esos tres externos echaron a Sam Alman y a Greg Brockman sin previo aviso de la junta directiva y despidieron a Sam Alman el CEO de OpenAI y entonces a partir de ahí hubo un debate épico porque esto quizá la mayoría de la gente no lo sabe porque lo que trascendió fue que los empleados amenazaron con irse OpenAI una empresa de alrededor de 700 empleados 500 y pico 600 empleados firmaron una carta diciendo que si no se reinstaura a Sam Alman se piraban de la compañía entonces todo el mundo habló y se publicó mucho en prensa etcétera las habilidades de liderazgo de Sam Alman para conseguir tener un ejército ahí que se mate por ti porque evidentemente esta gente está trabajando en salario medio si no recuerdo mal está en 800.000 dólares en OpenAI exacto claro entonces ahí era como irse de la vaca de la gallina de los huevos de oro pero lo que no sabe la mayoría de gente es que todos los trabajadores de OpenAI que entraron antes del lanzamiento de ChatGPT y sobre todo antes de GPT4 tienen acciones de la empresa se les daban stock options y con lo cual a día de hoy Sam Alman estaba negociando a día de noviembre cuando se despidió Sam Alman estaba negociando una ampliación del capital de la empresa con una valoración de 80.000 millones de dólares con lo cual de antes de que Microsoft metiese dinero imagínate si tú trabajas en OpenAI y te han dicho te vamos a pagar X porque te podemos pagar una mierda ahora mismo no tenemos un duro pero te vamos a dar stock options de la empresa y estás ahí viendo que si Sam Alman se va tu empresa pierde la valoración y había un momento que parecía que la empresa se iba al carajo literalmente entonces evidentemente lo que estás viendo es que tu stock options que ahora vale 40 kilos se puede ir al carajo entonces evidentemente te sumas a ese proyecto de decir que vuelvas a Malman porque si no pierdo mis 40 millones entonces eso es lo que la gente no ha trascendido tanto y por eso yo tengo dudas de que Sam Alman realmente fuese realmente que la gente le quisiese mucho y los corazoncitos de Twitter y toda esta historia que salió pero la historia fue un poco así entonces le despidieron inmediatamente con esa amenaza de que se iba al carajo la empresa y le asuskéver se retrajo y se tuvo que reinstalar a Sam Alman porque literalmente la compañía se iba al garete y a partir de ahí yo creo que ahí hubo una parte muy importante de Microsoft que intervinieron Satya Nadella le pilló de a contrapié y dijo aquí pongo orden tarde o temprano totalmente y yo creo que ahí fue el momento en que Satya Nadella se dio cuenta de su único error que era que no tenía control sobre esa junta directiva y decidió subsanarlo y creo que aún no se ha publicado la nueva junta pero bueno creo que se han publicado nombres pero solo era para restituirla y tal pero la gobernanza de OpenAI va a cambiar en los próximos meses y creo que lo van a hacer de una forma relativamente oculta no van a salir por todos lados y tal intentaremos que esté en nuestro canal explicarlo pero creo que no tienen ningún interés en que esto se vea porque creo que Microsoft va a tomar el control de OpenAI y lo más lo iba diciendo mucho tiempo que Microsoft controla OpenAI y se vio claramente con ese despido o sea todo el mundo siempre lo ha negado Samalman ha dicho no Microsoft tal incluso hay una cosa muy curiosa en el acuerdo que tienen con Microsoft en la letra pequeña pone que si OpenAI llega a tener AGI Microsoft no tiene derecho a ello o sea Microsoft tiene derecho a todos los productos de OpenAI lo está utilizando en sus servicios Copilot es básicamente un rebranding de OpenAI y prácticamente creo que esto no ha trascendido pero creo que en la letra pequeña también aparece como que ellos tienen prioridad en lanzar productos por liste fijas muchas veces desde Copilot se publica DALI 3 integrado antes de que OpenAI lo integre en ChatGPT me da la sensación de que ellos tienen prioridad en los primeros servicios que salen y luego OpenAI lo puede hacer público por su lado pero como que hay una parte muy importante ahí que es que hay una letra pequeña que en el momento que definan que tienen AGI Microsoft no tiene acceso a eso porque se considera que eso puede ser algo que tiene que gestionar la ONG porque puede ser un problema para la sociedad y que es un problema para el Estado es decir que al final ahí ya tomaría el gobierno de los Estados Unidos exacto ahí ya podemos tener un problema entonces ellos han puesto ahí una letra pequeña de todo lo que hagamos lo puede tener Microsoft hasta AGI pero ¿qué pasa? ¿quién define qué es AGI? la junta directiva que ahora está controlada por Microsoft entonces ahí ya supongo que ellos van a poner unos estándares de lo que es AGI que estén por las nubes para poder sacarle leche a la vaca hasta que sea innegable no por decirlo de alguna forma porque esa línea de lo que es AGI es súper importante y está súper difusa es decir cada uno la definía de una forma distinta para la audiencia que lo entienda Salman Alman es como si supone la cabeza visible ¿no? del proyecto de OpenAI pero OpenAI ¿qué servicios ofrece? ¿o qué servicios tiene? porque la gente conoce ChatGPT o ChatGPT pero hay otros muchos ¿no? sí hay varios más OpenAI es una empresa que ofrece productos que su motor es su IA que es GPT ¿no? entonces GPT es Generative Pre-Train Transformer o sea viene del nombre técnico pero vamos todos son GPT los de Google son GPT los de Antropics son GPT etcétera ¿no? pero bueno su modelo se llama GPT4 el actual GPT4 Turbo y ChatGPT4 es un producto o sea ChatGPT no es el modelo el modelo es GPT4 Turbo y ChatGPT4 es un producto que además es muy divertido esto también cuando en 2022 OpenAI empezó a lanzar ChatGPT2 ChatGPT3 tenían lo que se conocía como el Playground ¿no? que el Playground básicamente era un sitio donde tú podías experimentar cosas con ese modelo de forma abierta y gratuita ¿no? y podías crear cosas productos con eso porque estaban experimentando con ello ¿no? y cuando crearon ChatGPT dijeron que ellos habían creado ChatGPT porque nadie se le había ocurrido la idea de ponerle un envoltorio de chat a esa idea todo el mundo hacía por conexiones de APIs con aplicativos y hostias a nadie se le había ocurrido poner un chatbot y entonces claro eso es algo que muchos desarrolladores cuando hablo con ellos me dicen ¿cómo no se me ocurrió hacer esto? incluso lo negaban muchas veces que tampoco les parecía una buena idea ¿no? a los desarrolladores al principio ChatGPT lo lanzó y el producto explotó el producto explotó porque de repente le llevaste la capacidad de razonamiento de la IA que teníamos con mejor o peor pero esa capacidad a todo Dios que sepa escribir entonces al final es lo que dicen muchos programadores que están muy metidos en IA que dicen el nuevo lenguaje de programación es el inglés es el lenguaje natural o el español lo que tú quieras ahora para programar no tienes que saber Python no tienes que saber no tienes que ver nada tienes que saber solo hablar porque al final ese lenguaje es lo que traduce y como dice un poco el CEO de NVIDIA yo creo que eso es lo que tiene sentido realmente el que tú o sea ya tenemos un lenguaje ¿para qué necesitamos aprender otro para que la máquina me entienda? que me entienda la máquina a mí en lugar de yo tener que aprender el idioma de la máquina entonces tiene mucho sentido que la programación vaya un poco en capa caída en ese sentido porque al final debería ser la máquina en la que podéis interpretar nuestras órdenes y a partir de ahí ejecutarlas nunca lo había pensado así pero es verdad es que al final no nos tenemos que poner nosotros a las órdenes de las máquinas las máquinas se tendrían que poner a nuestras órdenes es una de las grandes cosas del prompt engineering prompt engineering es una profesión que se hizo muy famosa en 2023 se hablaba salió por las noticias que se estaban pagando sueldos de medio kilo de 300.000 euros tal por esa profesión que era saber hablar la inteligencia artificial en el primer momento me pareció la mayor estupidez la inteligencia artificial es un trasto que estamos trabajando para que no se entienda esto va a durar seis meses de hecho a día de hoy ya el prompt engineering es menos importante y dentro de un año el prompt engineering habrá desaparecido y no tendrás que no tendrá ninguna ventaja yo habiendo estudiado muy bien cómo hablar con la IA que alguien que venga de nuevo y se enfrente a la IA porque la IA nos entenderá por igual si lo explicamos bien o si lo explicamos mal nos entenderá entonces a partir de ahí el prompt engineering desaparece muy rápido al final me viene también a la cabeza el propio marketing cuando tú vas a promocionar por ejemplo tus servicios y tal no tiene mucho sentido que tú tengas que poner los copies cuando al final tienes una inteligencia artificial que está seleccionando qué es lo que mejor funciona cómo encuentra tu audiencia me explicaba por ejemplo gente que se ha dedicado al mundo del marketing que son muy amigos míos que me decía si es que ya el algoritmo de meta el algoritmo del propio alfabeto de Google es que ya selecciona a tu público a tu audiencia antes era bueno tengo que poner hombre o mujer de X años y dices él ya te dice cuál es la por eso que al final al final hay una parte muy importante nosotros la inteligencia artificial generativa la estamos viviendo ahora este último año ha sido la explosión pero la IA lleva en nuestras vidas del gran público no digo de los programadores tal un poquito más de tiempo pero capada el primer impacto de la IA en el gran público han sido las redes sociales y esa guerra como dicen muchos la hemos perdido entonces realmente creo que tenemos mucho que aprender de esa guerra pero realmente creo que no hemos sido conscientes del impacto que ha tenido la IA en nuestras vidas hasta ahora y ahora al ser generativa al ponernos en la mano la capacidad de crear cosas pues evidentemente la estamos viendo mucho más de cerca y se está expandiendo mucho más porque es mucho más útil que la otra que solo servía para aquellos gigantes con una cantidad de Big Data increíble que es TikTok Instagram y este tipo evidentemente empresas mucho más pequeñas pero si no tenías una cantidad de datos importante no te servía de nada ningún tipo de tecnología no la aplicabas a un autónomo con dos empleados a día de hoy ChatGPT te sirve para hacer la compra para todo el mundo para todo el mundo hay algo que puedes hacer con ChatGPT que te optimiza tu tiempo y que vale más que los 22 dólares 22 euros que vale al mes yo creo que ahí fue el grave error de Alphabet frente a Microsoft que Microsoft lo ha visto enseguida que esto el potencial crecimiento que tiene compartiéndolo con la gente y luego apropiándoselo porque es una empresa al final pero Alphabet era todo lo contrario Google como que se lo guardaba era su secreto más para sus algoritmos y sus servicios y no lo abría el mundo y ahí les ha pillado el cambio yo creo que hay varias razones yo creo que es un melón importante yo tengo muchísimo respeto por Demi Sasavis que es el CEO de Google DeepMind que es la parte de IA quizá un poquito menos por Sundar Pichai no me parece no puedo evitar la comparativa con Satya entonces evidentemente siempre no es tan visionario exacto es mucho más ejecutivo pero creo que Google tenía todas las cartas pero por otro lado su modelo de negocio era muy jodido si introducías la IA entonces el tema de que su modelo de negocio es el buscador y él tiene un 90 y pico por ciento de cuota de mercado y esos 10 link azules que le llaman que es un poco que tú buscas y te ofrece sitios donde puedes encontrar resultados el pasar a un modelo como el que está haciendo ahora Perplexity o que está intentando hacer OpenAI que parece que está desarrollando un buscador etcétera es básicamente que la IA te dé la respuesta a lo que tú buscas basada en las fuentes que haya encontrado y tú ahorras ese paso de tener que entrar en los diferentes enlaces tirar para atrás entrar en el siguiente a ver si encuentras lo que quieres ese era una amenaza para modelo de negocio muy grande entonces al final las empresas como todas las empresas que cotizan en bolsa se deben a sus accionistas como le explicas señores tenemos que destruir nuestro modelo de negocio porque si no nos van a comer la tostada pues igual si no hubiese habido un OpenAI no hubiesen tenido el problema que tienen ahora mismo igual si hubiesen seguido liderando el mercado con mucho menos esfuerzo y con una transición mucho más paulatina de modelo de negocio pero ha venido alguien que les ha sacado a bailar como dijo Satia Nadella y a partir de ahí pues han tenido los problemas que han tenido pero creo que no todo ha sido un tema de malas decisiones o de mala gestión quizás ha sido un tema de ser conservadores en una empresa que tradicionalmente en la jaula de oro exacto es como cuando tú trabajas para una empresa te pagan mucho pero sabes que no hay futuro ahí pero ¿cómo te vas? ¿cómo te vas? y sobre todo cuando tienes dos hijos y tres hipotecas esa es un poco donde está la historia y aquí serían accionistas en vez de hijos hacemos un pequeño inciso en este podcast para presentarte a mi broker de confianza y patrocinador de este podcast Scalable Capital Scalable Capital desembarca en España desde Alemania ofreciendo algunos de los mejores productos para que tú puedas invertir a largo plazo como son ETFs acciones y planes de inversión a través de sus tarifas planas tan ventajosas que te detallaré a continuación por un lado tendrás Free Broker que por cero euros al mes podrás abrir cuenta y empezar a operar con comisiones de operativa de solo 0,99 euros por operación tanto de entrada como de salida y también tendrás planes de inversión sin comisiones de orden por otro lado tendrás Prime Broker que por solo 2,99 euros al mes con un pago anual de 35,88 euros al año podrás optar a poder operar sin comisiones con operaciones por encima de 250 euros tanto en acciones como en ETFs y por otro lado tendrás Prime Plus Broker que es la guinda del pastel y que es el plan más ventajoso que los clientes de Scalable Capital tienen por solo 4,99 euros al mes podrás operar sin comisiones de entrada ni de salida en operaciones superiores a 250 euros tanto en acciones como en ETFs además de poder mantener tu acceso a planes de inversión sin comisiones y también podrás rentabilizar el dinero que no tienes invertido en tu cuenta con una rentabilidad del 2,6% anualizada hasta una cantidad de un millón de euros la verdad es que todos son ventajas con Scalable Capital sobre todo simplifica tu operativa y además puedes descargártelo de manera fácil su aplicación móvil tanto en IOS como en Android y sobre todo te animo a que le eches un vistazo a toda la información dentro de su página web que la podrás encontrar en la zona de la descripción del vídeo un poquito más abajo y poder ver todas las ventajas que hay dentro de Scalable Capital claro fuera a nivel para cerrar más o menos el bloque solo de OpenAI y luego ya pasamos a la colaboración de OpenAI con Microsoft las cosas que están haciendo claro ¿cómo ves el desarrollo de los siguientes servicios o productos que están tramándose dentro de OpenAI? sí, perdón no había contestado aparte de ChatGPT que es un producto aparte tienen otro que son un poco más invisibles el mayor mercado de OpenAI no es ChatGPT ChatGPT es un producto de consumidor final tendrá no sé cuántos miles o millones de suscriptores que pagan veintipico euros han sacado el plan de empresa tienen el plan enterprise lo que tú quieras pero realmente ese negocio está en las APIs es decir en la gente que utiliza aplicativos que utilizan el motor de GPT de la misma forma que lo utiliza ChatGPT y ahí es donde realmente hay un negocio enorme ahí está Assistant APIs y las APIs clásicas que básicamente te permiten utilizar ese modo de inteligencia artificial para lo que te dé la gana que tú estés desarrollando en tu proyecto puede ser desde que un proyecto que te haga las facturas como hasta un proyecto que te lee al tarot me da igual lo que sea que utiliza esas APIs para conectarse y que básicamente tú pagas por cada token que sería una fracción de palabra que tú le solicitas entonces eso tiene unos costes que tú pagas según lo que usas pagas unos mensuales y para adelante entonces ese es el negocio principal pero aparte de ChatGPT tienen otros modelos ChatGPT es un modelo de texto a texto es decir tú le metes un texto y te devuelve un texto tiene cierta multimodalidad porque le han integrado herramientas como por ejemplo el hecho de que puede hacer imágenes a través de otro modelo de OpenAI que es DALI DALI es un modelo que básicamente lo que hace es crear imágenes en un proceso de difusión igual que lo hacen Midjourney Stable Diffusion y otras aplicaciones que al final son wrappers de este tipo de modelos como puede ser Leonardo TensorArt y todas estas entonces básicamente el otro producto es crear imágenes otro producto por ejemplo es Whisper que es un producto que lo que hace es pasar de audio a texto entonces tú le metes un audio y en pocos segundos te lo convierte en un texto con un 96% creo de acierto o sea es absolutamente increíble funciona brutal para mí es de los mejores productos que tiene OpenAI y hay diferentes hay diferentes opciones que vas teniendo y que vas pudiendo pues diferentes productos ahora el más nuevo o el más viral Sora Sora no se sabe si va a ser un producto o no Sora de momento es un creador de vídeo a partir de texto imagen u otros vídeos tiene multimodalidad nativa entonces Sora lo que ha reventado un poco la industria es por la calidad de esos vídeos que es prácticamente indiferenciable de un vídeo hecho con una cámara tradicional pero todos esos son los productos que tienen lo de Sora da miedito lo de Sora da tanto miedo como echar GPT quiero decir al final para mí Sora para mí Sora tiene un trasfondo que da miedito más allá de la parte de que haga vídeos realistas para los creativos sobre todo hay esa parte que es muy evidente podríamos decir que lo mismo que para los escritores chat GPT al final podemos entrar un poco o para los copywriters para diferentes industrias yo creo que el nicho es como más acotado entre los copywriters o escritores que lo que hablamos a nivel audiovisual que conlleva a tantísima gente y a tantos trabajos ¿tú crees que el marketing tiene menos trabajadores que la industria audiovisual? pero el marketing como que se llega medio a aprovechar de estos utensilios de manera rápida pero tú ponte a una maquilladora de cine cuando directamente no hay rodaje sino que creas la película es un poco lo mismo que si tienes por ejemplo una multinacional de marketing en la que haces copies en múltiples idiomas pues probablemente el copywriter en lugar de escribir el texto de cero utiliza el chat GPT para hacerlo y el traductor es el que ha perdido el trabajo porque la traducción la haces directamente ahí el copywriter la hace y para mí en el cine lo veo como muy paralelo el guionista va a utilizar chat GPT el cámara va a utilizar Sora si tú quieres en un futuro no tan cercano pero el cámara va a utilizar Sora y el que ha perdido el curro es el actor y la maquilladora por ejemplo o la estilista entonces son un poco esos trabajos como que anexos los que inmediatamente se van un poco más rápido pero yo no lo veo con tanto impacto en el global o sea yo creo que el global de la sociedad podría tragar mejor la pérdida de la generación de contenido audiovisual de la industria audiovisual cine series Netflix bueno Netflix es muy distribuido ahora no pero todo lo que es la producción etcétera creo que podríamos gestionar mejor como sociedad la pérdida de ese sector productivo que la pérdida del sector productivo de todo lo que tiene que ver con la escritura desde la elaboración de libros la elaboración de copies todo lo que tiene que ver con texto los departamentos de marketing guiones todo lo que tiene que ver con texto creo que debe suponer una parte mayor del PIB que la parte de la industria audiovisual lo que pasa es que la industria audiovisual la vemos todos los días en la tele y entonces también tiene mucho poder de lobby porque es una industria muy visual si sale Antonio Banderas a hablar tiene mucho más impacto que que salga el guionista de Juego de Tronos que igual tiene más méritos pero al final es como que puede tener yo creo que puede ser no sé es como cuando hablamos del taxi los cabifis y tal hablamos de oye que la industria del taxi pueda tener un problema grave es algo que socialmente podemos aceptar o hay que salvarlo a todo precio pues eso ya es discutible entonces lo mismo con este tipo de industrias a mí me da mucho miedo que caigamos en eso que caigamos en lo que ha pasado con los taxis en un proteccionismo que haga que básicamente y fíjate que yo soy fotógrafo pero que caigamos en un proteccionismo que se prohíba por ley como se está empezando lleva mucha razón por el tema de las ideas por ejemplo las ideas es peligroso porque al final las ideas los guionistas crean ideas crean historias crean tal y si esas historias se delegan a una máquina que es verdad que no es que retroalimenta bueno hay varios problemas con Sora y por eso digo que me da miedo en ciertos aspectos un problema es el que decimos de la amenaza al trabajo eso es innegable otro problema es la capacidad de generar vídeos que ya no podemos diferenciar de vídeos reales con lo cual eso ya ha pasado en cierta medida con la fotografía Photoshop todo el mundo ya cuando ve una foto en una portada puede asumir sigue teniendo un impacto pero puede asumir que Pilar Rubio está photoshopeada y que no se ve como se ve y eso ya tiene un impacto que la gente no se cree por ejemplo en mi industria la fotografía comercial los e-commerce que venden ropa han pasado o han intentado pasar en los últimos años a una imagen en vídeo en lugar de en foto pero no porque fuese menos manipulable porque nosotros podríamos manipular el vídeo igual sino porque la audiencia se cree más cuando tú ves una modelo con el vestido moviéndose que cuando ves una foto porque con la foto dicen este seguro que la prenda luego la textura es una mierda está photoshopeado en cambio lo ves en vídeo y te lo tragas pero se puede hacer exactamente lo mismo un vídeo son 25 fotos por segundo con lo cual se puede hacer lo mismo pero sí que es cierto que socialmente la imagen ya lleva años en que hemos aceptado que puede no ser cierta y podemos no creernos una imagen porque puede estar manipulada pero el vídeo como que tenía un pase mayor y podía estar manipulado lo hemos visto en las películas pero requería muchos más recursos y creo que estamos cruzando una línea en la que dentro de muy poco no podremos utilizar nada que veamos en una pantalla como prueba de verdad creo que eso es un impacto social muy bestia entonces esto nos lleva a hablar de todo el peligro que supone a nivel de deepfakes a nivel de que salgan mensajes como hubo con Zelensky pidiendo que se rindieran las tropas y eso supone unos cuantos muertos en Ucrania como ha habido pues mil historias entonces creo que eso hay una parte de miedito en la parte de deepfakes pero para mí el mayor miedo y siempre es un poco lo que intento buscar en el canal cuando hablo de noticias y tal también es un poco pasar de la superficie de Twitter en Twitter se habla de que Sora hace estos vídeos espectaculares de que el mercado de audiovisual se va al carajo de que no nos podemos querer nada porque todo sea deepfake pero más allá de eso el trasfondo está en que OpenAI no ha querido crear un creador de vídeos OpenAI ha creado un simulador de mundos para poder entrenar su IA en datos sintéticos porque en lugar de tener que coger un robot y ponerlo a experimentar qué pasa si tiro esta taza al suelo ¿sabes? y cómo se va a romper y por qué se va a romper y tener que hacerlo dos mil quinientas veces para que el robot lo entienda que es como se entrena un Tesla un Tesla se entrena a base de todos los Teslas que hay circulando pues en lugar de tener que hacer eso lo que podemos hacer es crear datos sintéticos pero para que ese datos sintéticos sea válido en el mundo real tiene que ser un simulador de mundo realista con lo cual una taza tiene que caerse y romperse en ese simulador y si es de plástico no ¿sabes? entonces eso es un simulador de mundo real y lo que OpenAI ha querido hacer con Sora es crear un simulador de mundo real aún no lo han conseguido no es perfecto pero cuando lo sea para mí el mayor freno que había para el desarrollo de la IA era ese era la capacidad de tener un simulador de mundo real entonces al no tener eso yo ya no sé qué pensar de dónde vamos a llegar porque hasta ahora había varios frenos un freno clarísimo era el dinero se necesita mucho poder computacional para hacer lo que ha hecho OpenAI esto no lo hace cualquiera no lo puede hacer cualquiera en su garaje como el hackeo de los años 90 entonces eso es algo muy complejo y que requiere de una cantidad de pasta bestial o sea una cantidad de pasta muy bestia que para que te das una idea Meta y Microsoft son las dos empresas con más capacidad de computación y Google está a la mitad de ellos o sea es muy bestia la diferencia y se están gastando mucho dinero o sea creo que hablábamos de no sé era muchísimo lo vi el otro día en un post de Zuckerberg que sacó un poco pecho y habló de cuánto dinero tenían en ahora hablaremos de NVIDIA porque ahí está metido ahí está hablaremos después pues en eso era una auténtica salvajada creo que eran 2.000 millones o algo así pero una auténtica salvajada y ese era uno de los frenos entonces está claro que el poder computacional no es un freno por el dinero porque le están tirando todo el dinero que tienen y en segundo lugar no es un dinero porque como bien dices NVIDIA ha declarado que va a hacer un 2x cada año entonces en el tema de poder computacional tampoco está siendo un freno entonces el otro freno que teníamos era el dato la capacidad de entrenamiento de las IAS entonces la capacidad de entrenamiento de las IAS le habíamos dado todo internet y con lo cual ahí ya habíamos tocado techo prácticamente no generamos tanto generamos mucho pero no tanto como lo que hay en internet lo que había ahora es que claro si tú podías entrenar como Gemini Google que ha entrenado una IA multimodal desde base se puede entrenar en vídeos y ahí tienes todo YouTube y ahí Google tiene una carta una vez en la manga Google tiene una vez en la manga porque YouTube es suyo entonces llegará un punto en que las IAS se tengan que entrenar en vídeo entonces que probablemente ya lo están haciendo en ese punto claro también tenemos una cantidad de contenido generado hay mucho en YouTube pero es limitado y cuánto de ese vídeo es de una taza de este material concreto cayendo contra este otro material tal es como limitado entonces claro llega un punto en que el dato sintético era el único camino y se han estado viendo avances muy fuertes en el dato sintético y está reportando desde el último año hasta ahora y ha cambiado de la noche a la mañana de no poder hacer un huevo con una castaña en el dato sintético a tener datos sintéticos y simuladores de mundo como Sora entonces realmente ahí había un freno importante en el dato en la cantidad de data que teníamos para entregar áreas que fuesen mucho más grandes que las que tenemos actualmente luego está la otra parte que es la optimización que también es una forma de avanzar pero realmente el dato para mí era el mayor freno y con Sora yo le vi que ya no tenemos ese freno hemos quitado otro de los frenos que había la IA ya no está ahí ahora ya yo creo que es vía libre y lo que seamos capaces de avanzar por nuestra propia capacidad intelectual y de inteligencia humana va a ser el único freno yo creo que no hay freno ya en ningún otro aspecto el freno es el dinero pero el dinero se financiará todo este movimiento para mayor velocidad que al final vayamos a mayor velocidad en todo si yo creo que el dinero ya no es un freno los datos ya no son un freno la computación no es un freno creo que el único freno es nuestro intelecto la capacidad que tienen nuestros científicos de dar con breakthroughs de dar con cosas que realmente lo partan como hemos visto algunos lanzamientos como el tema del contexto y tal que son cosas que el equipo de Demis Hasabis ha desarrollado entonces esa gente está ahí por algo y le pagan lo que le pagan por algo y por eso hay una batalla tremenda por el talento ahora mismo en Silicon Valley porque el talento es muy escaso muy escaso y lo único que puede aportar valor ahora mismo porque el dinero lo tienen y la computación la tienen y el dato parece que lo están consiguiendo te iba a preguntar por la asociación entre Microsoft y OpenAI claro ahí se te abre un mundo de posibilidades enorme hasta tal punto yo tengo que reconocerlo que yo soy accionista de Microsoft desde hace ya muchísimo tiempo claro pero yo soy usuario de Office a nivel básico pero claro cuando presentaron este copilot en el que bueno empezó a hablar de maravillas de él no sé cómo está ahora ya el tema del copilot si tú tú lo habrás trabajado muchísimo hasta qué punto te lleva a otro nivel en la utilización del software y de las herramientas de Microsoft yo creo que ya lo que pasa es que hay que hacer varias apreciaciones al tema lo primero es que yo eso le llamo la idea de ofimática que ofimática es un término que no usábamos desde los 80 y que creo que ahora va a volver un poco porque creo que es una buena forma de definir este tipo de inteligencia artificial aplicada a esto está disponible en ciertas aplicaciones y con ciertas limitaciones entonces ahora mismo hay dos competidores Google y Microsoft Google con todo el workspace este y es pésimo sinceramente el de Google es pésimo y el de Microsoft está bien empieza a ser útil entonces el de Microsoft lo que pasa es que tú tienes la opción de comprarlo si tienes un paquete o sea tú puedes comprar copilot que además yo de verdad lo que más está sufriendo en esta revolución de la guía son los equipos de marketing y de public relations de estas grandes marcas o sea yo no entiendo lo inútiles que están siendo o sea tanto Google como Microsoft están rebrandeando su producto cada tres meses y empieza a ser un poco confuso ahora Microsoft le llama copilot a todo al principio copilot era GitHub copilot la parte de programación y luego empezaron a llamarle copilot a la parte de Enterprise pero toda la otra parte se llamaba Bing luego vieron que Bing era un nombre de mierda que tenía muy mal nombre y lo cambiaron bueno lo mismo ha estado haciendo Google lanzó Bart que fue como el lanzamiento del siglo vamos a lanzar Bart vamos a renombrar la IA se va a llamar Bart Bart experto en todo o sea perdón conocedor de todo experto en nada yo creo que iban por ahí los tiros ahora se lo han cargado y le llaman Gemini o sea la cantidad de pasta que están quemando en rebranding me parece absurda y además confunden al usuario porque ahora mismo tú tienes copilot 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 y copilot en Microsoft y dices vale y es que no porque es que empiezas a no entender además copilot en Windows también exacto es que te pierdes copilot en Windows exactamente ese es el problema que tiene todo el mundo o sea tú tienes copilot en Windows que se supone que en España no está disponible por las regulaciones europeas que básicamente se supone que es un asistente personal de inteligencia artificial dentro de Windows entonces tú lo puedes decir yo que sé cámbiame a modo oscuro la pantalla puedes decir conectame los cascos que el audio salga por aquí no por allá y se lo puedes decir de voz como la famosa Cortana pues se lo puedes decir a este copilot eso es copilot de Windows prácticamente inútil hace muy pocas cosas por hoy entiendo que en un futuro hará muchas cosas porque estamos pasando de un modelo de hacer cosas con ordenadores a pedirle a los ordenadores que nos hagan cosas ese es el objetivo y hacia ahí vamos hacia lo que se conoce como los agentes eso también OpenAI creo que va a pegar un opción en la mesa antes de verano y va a presentar algún producto de agentes que van a hacer cosas por nosotros ha habido el Rabbit y otras cosas así que un dispositivo de hardware y tal pero creo que va a haber cosas en este año que vamos a ver del tema de agentes pero Microsoft en el tema Copilot luego tiene Copilot que es como ChatGPT que es una web que se llama copilot.microsoft.com donde tú puedes tener una cuenta de pago una cuenta gratuita y puedes acceder a algo muy parecido a ChatGPT pero con las políticas de empresa de Microsoft que son tremendas utiliza el mismo modelo mismo motor que es GPT 4 Turbo y nada que ver yo no soy capaz de utilizar Copilot versus ChatGPT si estáis dudando entre pagar Copilot y pagar ChatGPT para eso sin duda es ChatGPT lo que pasa es que tu licencia de Copilot que te da ese servicio te habilita Copilot que Copilot en Office es otro Copilot entonces básicamente si tú pagas esos veintipico dólares que vale o veinte dólares que vale o veinte euros no sé cuánto es que vale Copilot de Microsoft eso te habilita Copilot en Office siempre que tengas una licencia de Office entonces ¿cómo puedes tener una licencia de Office si es una persona particular? pues teniendo el Family Pack este que te da cinco cuentas que pagas 100 euros al año bien ese funciona fatal Copilot para Office en el Family Pack funciona fatal pero sobre el papel es exactamente igual cuando te vas a ver las cuentas en la web de Microsoft es exactamente igual que el de compañías que el de Small Business que sería todo aquello que tenga licencias de una a doscientas noventa y nueve licencias pone los mismos ticks en que hace lo único que no hay es Teams la parte de reuniones solo está en la parte empresarial vale pero no funciona entiendo que es un tema temporal de servidores o de lo que quieras pero a día de hoy no funciona cuando ellos dicen que funciona luego la segunda parte es vale Copilot en tema empresarial esto tiene una cuota de 30 dólares al mes por asiento tienes que pagarlo anualmente o sea yo he pagado ahora por un asiento cuatrocientos y pico euros para poder enseñarlo en mis cursos y básicamente eso es Copilot para Office que se supone sobre el papel que es lo mismo que tienen las grandes corporaciones desde octubre aproximadamente que es las que tienen más de 300 asientos vale y eso es un Copilot para Office que sí funciona y que funciona bien y que funciona espectacularmente bien bajo mi punto de vista donde funciona mejor es en Word en Word realmente tienes la capacidad de redactar utilizándolo cambia completamente el flujo de trabajo si yo no soy muy de Word yo no soy una persona de escribir libros pero realmente cambia completamente porque tú interactúas con ello pidiéndole que te desarrolle textos entonces tú puedes partir de un texto ya existente y pedirle vale mira esta introducción hazmela más larga y él se lee la introducción interpreta lo que tiene que hacer y te la escribe como la escribe de puta madre pues lo escribe perfecto pero puedes partir de cero y le puedes decir créame aquí un informe sobre NVIDIA y entonces él pues se lanza tengo dudas de que tenga acceso a internet porque al final no es tan sencillo porque utilizan navegadores y pueden dar errores pero tengo dudas de si es eso o es conocimiento actualizado que es un formato distinto pero bueno en cualquier caso le puedes pedir que genere textos desde cero él los genera y a partir de ahí todos esos textos los puedes ir modificando y puedes decirle vale aquí en esta sección añádame otra cosa o puedes escribir tú algo entonces tú puedes interactuar y creo que ahí es un gran error que la gente que prueba todas las inteligencias artificiales de Ofimática las plantea como que tengan que sustituir el trabajo que ellos tienen que hacer y creo que la clave está en pensarlo como eso como un copilot como un asistente no como alguien que te haga el trabajo sino alguien que haga que hagas el trabajo mejor y más rápido y que te haga el trabajo sucio como si dijéramos si las ideas la primera parte exacto puede haber una parte pero que si tú si tú trabajas con él o sea si tú pretendes decirle hazme una redacción para el trabajo universitario no sé qué no sé cuántos de tantas palabras tal va a darte un resultado mediocre bastante bueno quizá quizá no tan mediocre pero no va a ser excelente entonces a partir de ahí yo creo que si tú trabajas con él es cuando realmente destacan pero ya pueden hacer eso de hecho una de las cosas que yo hago en algunas demos que hago a veces en un congreso es que coges un copilot un word y le dices hazme un informe al estilo Harvard financial no sé qué te inventas cualquier nombre para que él entienda el rol que tiene que asumir sobre la evolución de Coca-Cola en los últimos 15 años y entonces eso te hace un listado y te dice pues Coca-Cola tal cuidado porque alucinan a veces se inventan las cosas pero en general suelen acertar entonces te hace ahí un informe y a diferencia de ChatGPT si tú intentas en ChatGPT hacer lo mismo te lo puede hacer ChatGPT tiene o sea ChatGPT piensa que tú pagas una suscripción por un acceso casi limitado tienes un límite horario de que puedes hacer 40 prompts en 3 horas y tal pero 40 prompts nadie dice la extensión de sus prompts con lo cual está programado para darte respuestas limitadas porque si no yo le pido aquí que me escriba la biblia y me fundo tokens que al final OpenAI le cuestan poder computacional y perderían dinero conmigo entonces está programado para no darte respuestas extremadamente largas de hecho la aplicación móvil está reconocido que está muy programada para dar respuestas escuetas y concretas puedes promptear para intentar saltarte eso pero nunca vas a llegar a lo que te da en ordenador y en ordenador tú puedes intentar empujarlo y muchas veces él va a intentar decirte te hago las primeras 5 tal y a partir de aquí tú lo haces siguiendo el guión te he pedido que lo hagas entonces igual te lo hace pero tiene límites pues en Word no en Word yo no he encontrado ningún límite yo no puedo decir que me redacte y me redacte y me redacte y le he hecho hacer informes de 4 páginas de un prompt ¿en serio? sí, sí absolutamente brutal y a partir de ahí puedo entrar en la introducción y decirle expándamelo 2 páginas y me lo hace tú puedes escribir libros enteros literalmente lo que no sé hasta qué punto le puedo pedir que me haga un libro de 60 páginas de una tacada pero básicamente pero básicamente sí yo sí tengo que escribir un libro a día de hoy mi flujo de trabajo con Word con Copilot es primero explicarle bien con un prompt de 2000 palabras o sea de 2000 carácteres no un prompt pequeño porque creo que la caja me permite hasta 2000 entonces explícale un prompt usa hasta el último puñetero carácter que te dé para darle todo el contexto de lo que tú quieres y entonces a partir de ahí pídele que te redacte pues por ejemplo el índice de cómo serían los 10 capítulos si este fuese el libro perfecto que tenga que ganar un Pulitzer yo que sé lo que quieras invéntate lo que quieras pero dale un contexto muy bueno sobre el tema que tú quieres no le digas hazme un libro de fantasía y dame 10 capítulos entonces le dices bien lo que quieres y dices hazme un índice de cómo serían los 10 capítulos que tendría este libro y a partir de ahí te vas al primer capítulo y le dices vale vamos a desarrollar esto entre introducción nudo y conclusión de este primer capítulo y entonces le dices vale ahora desarrollame las páginas que tú quieras de la parte principal de este capítulo y entonces a partir de ahí le dices ahora desarrollame el resto en base a esto que ya has escrito entonces vas construyendo no le dices hazme un libro de 200 páginas de golpe sino que tú vas construyendo con él esta es la forma en que yo lo haría tanto con ChatGPT como con Copilot y con Copilot yo creo que es mejor y es la primera vez que me encuentro algo mejor que ChatGPT es evidente que usa el mismo motor pero que funcionalmente no es lo mismo que hacerlo en ChatGPT copiarlo y pegarlo por lo cual para mí justifica pagar esa suscripción aparte a pesar de seguir pagando ChatGPT porque el uso es distinto y yo creo que eso es algo que vamos a ver muy a menudo todos están intentando ser como una IA general que nos sirva para todo pero creo que realmente lo que vamos a encontrar es que vamos a tener que pagar múltiples suscripciones de IAs especializadas porque algunas van a ser mejores que otras haciendo ciertas cosas por ejemplo yo ahora mismo no querría la IA de Copilot de Word en Gmail porque en Gmail quiero que se resuma las conversaciones no que me haga redacciones con lo cual quiero un acercamiento distinto y de hecho Microsoft en la parte de Copilot para su correo lo está haciendo de una forma distinta aunque no me ha funcionado demasiado bien lo bueno de esto es que tú puedes utilizar documentos existentes desarrollarlos o crear documentos nuevos y en Word funciona bastante bien en la parte que tiene que ver con PowerPoint es donde te vuela la cabeza o sea en PowerPoint la primera prueba que hacemos todos es decirle hazme una presentación y si lo utilizas en la parte de Copilot con el paquete familiar personal no funciona bien pero en empresa te hace una presentación y te la hace entera del tema que tú le digas y con cosas tan sencillas hazme una presentación de perros y te hace una presentación de perros de 16 diapositivas con imágenes diseño textos vídeos que meta ahí dentro de stock de momento los vídeos y imágenes son de stock no son generados por ella pero te hace una presentación entera pero ahí estás otra vez en la superficie de Twitter de lo que es Copilot en PowerPoint Copilot en PowerPoint la potencia viene cuando lo utilizas con tus documentos yo tengo el informe de ventas de mi empresa le digo conviérteme esto en una presentación de PowerPoint se lee ese documento lo entiende y lo plasma en la presentación que yo puedo presentar y si encima en esa presentación le digo esta presentación va a ser para un escenario de un congreso con 100 personas delante de pie no puede haber texto pequeño porque tengo que hacer una cosa muy visual y me tienes que poner notas para que yo sepa lo que tengo que decir en cada diapositiva te lo hace y te hace la puñetera presentación entera e íntegra y además lo hace muy bien entonces claro partir de que la inteligencia artificial cree una presentación sobre inteligencia artificial para mi congreso que tengo mañana eso a día de hoy no es viable partir de como yo explico en mi curso el guión de mi curso de inteligencia artificial de 14 horas como hago tal y decirle mira tengo una presentación de 45 minutos mañana en un congreso para este target hazme una presentación en base a esto eso lo hace muy bien igual en mi curso hay demasiado contexto como para hacerlo todo de golpe pero el concepto es un poco ese y eso lo hace muy bien hemos hablado de récord antes de empezar la entrevista que yo estaba utilizando un software que se llama Gamma que hace algo parecido a eso lo que pasa es que no me gustó nada o sea estaba estaba muy acotado el tema si hacemos tus propias presentaciones pero no había contexto alguno estaba todo muy mezclado pero dices que con powerpoint que si tú le das bien las indicaciones es que está a un nivel mucho mayor el tema no está en intentar que lo haga él el tema está en partir de un buen documento entonces yo el buen documento lo genero con word me hago un buen guión me hago lo que sea que tengo que hacer si es algo de cero en lugar de estar buscando en google información y poniéndola ahí le voy diciendo oye ponme aquí pues yo que sé en esta diapositiva o sea en esta parte del guión vamos a hablar de los peligros de la IA ponme que piensa Geoffrey Hinton sobre la IA y él se va y lo busca y lo mete entonces al final esto va a ir evolucionando a más claro pero hoy por hoy esto es tremendamente increíble y cuando partes de ese buen documento las presentaciones son buenas excepto en diseño el diseño sigue siendo una mierda de momento deja de tiempo no han llegado ahí exacto no han llegado ahí porque entiendo que para ellos no es prioritario en el mundo corporativo que es donde esto realmente se le puede sacar un uso y yo lo hablaba el otro día con alumnos hay gente que trabaja para gente que tiene que hacer presentaciones y que le pasan un documento y le dicen hazme la presentación para mañana por la mañana tengo que presentarlo delante de la junta directiva entonces hay secretarias que se dedican a eso a coger un documento tengo algún alumno que es médico y que lo que hace son botas de noz a sus secretarias botas de notas de voz botas de noz he dicho notas de voz a sus secretarias que le dice vale y la secretaria lo plasma en un powerpoint para que el tío lo presente pues eso ahora lo hace la guía es que ¿sabes lo que le pasa a la gente le está pasando a la audiencia me está pasando a mí que te entra un fomo y una ansiedad a la vez porque tú dices vale me tengo que informar sobre un montón de cosas pero es una infosicación y es que yo creo que lo que estás diciendo la comunicación por parte de estas empresas de todos los desarrollos que están dando es como que están luchando entre ellas mirando esa cara de perro uno contra otro y no se están fijando en que lo importante son los consumidores que son a los que le tienen que vender los productos a mí me sorprende que aún no me hayan llegado peticiones yo que sé de Microsoft de decir yo quiero que explique que explique Scopilot pero no porque sea yo el más listo de la clase sino porque es que no hay nadie divulgando sobre estos temas hay un montón de youtubers que están haciendo vídeos sobre el tema por amor al arte pero cuando le metes un paywall de 407 euros el 90% de los youtubers ya no lo paga entonces alguien me escribía el otro día en plan hostia es que tú eres el youtuber más serio porque hace falta pagar 400 euros los pagas para poder enseñarnos esto en el curso en otros cursos que estoy me lo hacen con la versión pública me dicen que no va pero tú me enseñas que con la otra sí que va pues claro es que al final lo que a mí me sorprende es eso que no hay una comunicación clara porque estamos haciendo beta testers todos de todo este tinglao absoluto en público y lo que debería haber quizás una comunicación más clara que ahí yo creo que Google lo hace un poco mejor en qué funciones están disponibles porque yo me estoy matando horas intentando hacer que PowerPoint haga esas presentaciones teniendo esa versión family no sé qué no sé cuántos y no funciona y me pienso que tengo un problema y que la IA no puede hacerlo y luego me voy a la versión de empresa y lo hace en un momento y en nada otro ejemplo las aplicaciones de escritorio de Office de PowerPoint Word a pesar de estar conectadas en la nube y tener copilot activo y tal funcionan peor te niegan más prompts que las versiones online dices que alguien me explique esto por favor que me parece muy bien que sea así porque por X rendimientos técnicos tiene que ser así pero joder decírmelo que me he pasado tres horas intentando hacer esto y no funcionaba yo creo que lo van soltando y tienen tantos hilos de trabajo y tantas novedades que al final se les quedan resquicios y tú probando te vas aprovechando de esos resquicios totalmente pero que yo creo que en verdad ellos lo tendrían todo capado y solo lo principal lo irán sacando poco a poco pero van tan rápido claro y creo que en cuestión de semanas desde el punto de esta comunicación igual también es más fácil decir que esto hace esto y que los irle adopters se maten con ello y para cuando esto llegue a la masa ya estará solucionado entonces al final es que cada semana hay actualizaciones de esas cosas entonces al final tampoco creo que desde el punto de esta comunicación para ellos sea muy rentable analizarlo cosa por cosa estábamos hablando del tema de la viralidad como somos creadores de contenido antes de esta charla y una cosa que se me ocurre para ponerle a este podcast es este podcast tiene fecha de caducidad ¿no? totalmente este podcast voy a intentar sacarlo lo más rápido posible totalmente porque claro es que esto es un mundo que cada semana es que vamos es que da para para rellenar bueno estoy yo en mi canal con vídeo cada semana de media hora y cada yo los veo y cada noticia es que es una cosa que es que es una disrupción mayor o sea es una cosa que cada semana hay algo nuevo yo por mi forma de hablar soy muy bruto si quieres hablando y siempre utilizo mucho palabras como bestial o brutal de hecho he entrenado una IA que habla como yo para que mi equipo de marketing pueda pasar los copies y que los diga como yo y sin haberle dicho que utiliza estas palabras las utilizo entonces bueno sin haberse dicho sin haberse dicho de forma directa evidentemente le hemos puesto contenido mío hablado y entonces la IA pues la encontra esas coletillas y entonces precisamente una de las que utiliza es alucinante brutal bestial que son palabras que utilizo mucho para enfatizar cosas mis vídeos en el canal de youtube siempre era la semana más brutal de la IA la semana más bestial de la IA y empezaron a darme caña cada semana es bestial cada semana es que lo es es que al final he dejado utilizar esas palabras porque había pues un grupo de audiencia que igual le parecía que yo estaba intentando exagerar pero es que no es así es que realmente es muy bestia lo que está pasando es que semana tras semana hay algo es que no procesamos la información de todo lo que está llegando incluso ahora que tengo el club de la IA que es un grupo de whatsapp que tenemos con un montón de gente que está interesada en el tema voy poniendo noticias ahí al día o sea yo antes yo lo que hacía es que cuando veía una noticia interesante me la metía en un grupo mío y los domingos por la noche me los paso recopilando eso para el lunes por la mañana grabar el vídeo que sale el lunes por la tarde pues esas noticias ahora además de mandar más a mi propio grupo las comparto con este grupo de gente y entonces es que es que estás el lunes que vas a publicar un vídeo a las 8 de tarde y el lunes ha salido algo ya porque además tenemos la suerte que vamos por delante de Estados Unidos entonces hay 7 horas que no pueden hacer nada que están durmiendo pero a las 3 de la tarde de repente se presenta algo que dirías que esto lo hubiese metido en el vídeo pero es que físicamente es imposible o me pongo a dar directos cada lunes en lugar de hacerlo vídeos producidos o no tenemos tiempo físico para editar los puñeteros vídeos es que es constante el lanzamiento y es brutal y brutal y brutal es muy muy heavy por un lado tenemos Microsoft con OpenAI por otro lado tenemos al propio Google ¿no? ¿cómo estás viendo? porque por un lado está ChatGPT por otro lado está Gemini que después del rebranding total ¿vale? además cuando sacaron la primera competencia tuvieron muchísimos problemas tuvieron que retirarlo luego meterlo otra vez Google la verdad es que la está yo era accionista de Alphabet ahora no lo soy yo de Microsoft llevo siendo ya mucho tiempo y muchas veces me replanteo digo bueno pues Alphabet puede ser una empresa también interesante porque al final está en la vertiente y luchando por lo mismo por algo que lleve que tiene vientos de cola muy fuertes ¿no? por detrás pero claro es que tú ves las comunicaciones que están haciendo últimamente y ves una no sé si es que no hay una comunicación correcta no sé cómo ves esta competencia entre los dos ¿quién la va ganando? va ganando Microsoft sin ninguna duda y va ganando Microsoft sobre todo por Azure ¿no? por un poco su parte de cloud pero ¿y por qué? porque está metido en las empresas o sea al final Azure es el estándar en seguridad empresarial y a partir de ahí esto ha hecho muy fácil la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas porque no han tenido que gestionar o sea prácticamente ni nuevos permisos porque están sus servidores de Azure que ya tienen autorizados dentro de la empresa para meter datos ahí con lo cual no les ha costado mucho poder utilizar la IA ¿no? yo veo muy difícil que Google acabe mal lo veo muy difícil sinceramente creo que el equipo de Demi Sasavis como te decía antes tengo mucho respeto son probablemente los más listos de la clase o sea aparte de OpenAI que obviamente OpenAI algo tienen ahí dentro que nos explica entre ellos Ilya Suskever que no sabemos ni dónde está ahora mismo pero hay una serie de científicos muy top dentro de OpenAI pero Google está haciendo cosas muy bestias que no son tan tan claras tan explícitas ¿no? o sea Google está haciendo muchas cosas en ciencia en matemáticas en o sea sacaron ahora hace poco un bueno son de los autores del famoso de la famosa IA que gana el tema de ajedrez y de de AlphaGo perdón de como se llama esta de Go creo que era y del juego y luego está la otra la del plegamiento de las proteínas en temas médicos luego el tema de los descubrimientos de materiales en los minerales luego el tema de la geometría o sea haciendo cosas muy potentes desde el punto de vista de la ciencia más básica y que eso son cosas que realmente están cambiando el curso de la humanidad literalmente que por bestia exagerado que suene mientras que OpenAI está haciendo productos que se venden muy bien y que son comerciales entonces creo que ahí también hay una parte muy importante de respeto hacia el equipo de Dennis porque básicamente ellos no solo están en el frente de luchar por esa parte comercial y empresarial ellos están también en la parte de revolucionar el mundo entonces ahí los de OpenAI no están trabajando y no están dedicando recursos aunque también es cierto que no es comparable el tamaño de empresa pero sí que es cierto que Microsoft ha salido a apostar por ellos yo creo que por eso hay una parte y luego creo que tiene un problema gravísimo de comunicación o sea la están cagando cagada tras cagada tras cagada tras cagada y la están liando muy muy bestia en la última que ha sido ahora que ha sido esta semana han perdido un 4,6% de valor en bolsa o sea porque ha habido serias quejas de inversores muy bestias diciendo pero que estamos haciendo ¿sabes? empezando a poner a sundar ahí en la diana que yo tengo mis dudas de que llega verano o sea tengo realmente mis dudas de que el CEO de Google llegue a verano y al final son cosas que no son tan dramáticas cuando las ves pero que no se pueden permitir que son una detrás de otra y además que son muy muy seguido es que tú ves la presentación de resultados o la presentación de diferentes innovaciones que tienen y tú ves la comunicación que tienes a Tiana de la directa con los accionistas y presentando que cada vez que hay una conferencia de él la acción sube porque convence al público y sin embargo lo otro es nefasto o sea van por detrás cuando se supone que tienen como dices tú a las mentes más brillantes de la IA tenían tenían claro eso es un problema ya cultural empresarial es decir es que se están durmiendo los laureles totalmente yo creo que incluso el equipo probablemente ya no cree en la directiva etcétera yo creo que hay una parte muy importante y el tema de que tú has probado Gemini habrás probado también bueno estarás probándolos continuamente para crear contenido ¿de verdad son tan iguales a ChatGPT? ¿o se queda también atrás un peli? es que es difícil es difícil definirlo porque o sea incluso yo creo que los benchmarks o sea los benchmarks hablan esos ciencias aunque por ejemplo el MMLU que es el más utilizado que es donde Gemini ha abatido sobre todo a ChatGPT incluso ahí hay debate porque se ha hecho con formas distintas uno se ha hecho con Chain of Thoughts que es una forma de promptear y el otro con Five Shot o algo así entonces uno saca un 86% en un test que nosotros como humanos sacamos un 34 y medio pero si coges a los mejores expertos de cada área es un test que te toca las 52 áreas más importantes o sea más concretas de tareas humanas y coge 52 tareas 52 entonces si tú coges a un humano como tú o como yo sacamos un 30 y pico por ciento de media en eso si coges a el experto en cada área sacamos un 89% ¿vale? en ese test pues bien ChatGPT4 os saca un 86,7% ahí decimos se acerca mucho pero no es mejor que nosotros no es mejor que los mejores expertos en cada área pero es bueno en casi todas pues bien Gemini 1.0 Ultra que es la versión que salió en noviembre o por ahí 90% primera IA que supera a los humanos en ese test entonces claro lo primero que te planteas es vale y ese test que le eches prueba porque al final de qué me sirve eso y bien hay un youtuber que se llama AI Explain creo que precisamente hizo una revisión de una de esas tareas y encontró muchos errores que podían suponer hasta un 5% creo o algo así en el resultado final del test cosas que la IA podía responder bien y el test contaba como que estaba o sea podía responder mal y el test contaba que estaba como bien porque había preguntas erróneas básicamente entonces cómo podemos estar utilizando esto para medir las IAs si el mismo test no está bien el test tiene como 17.000 preguntas claro imagínate eso es una locura pero claro ese test no es perfecto eso para empezar entonces ese 3% de diferencia podría deberse a eso que a ChatGPT le hayamos quitado puntos por cosas que había hecho bien y a Gemini se los hayamos dado pero yo creo que están a la par en el sentido de rendimiento ahora en el día a día no porque una cosa es la capacidad de responder cosas concretas que tiene la IA es conocimiento y otra cosa es la usabilidad de la IA y ahí depende mucho lo que te decía antes de los guardarraíles de cada marca entonces yo creo que OpenAI es la más honesta la más a ver tendrá su misión y tendrá sus objetivos pero yo veo mucho más capados o mucho más forzados a Copilot y a Gemini que a ChatGPT entonces incluso a Antropic lo veo que Antropic tiene Clot que es otro modelo que podría ser un poco el cuarto en Discordia que incluso tampoco no lo veo tan bien o incluso Pi que es otro modelo también de Mustafa Suleiman tampoco lo veo tan 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 bien entonces es como que ChatGPT tiene algo igual es porque lo uso desde hace mucho tiempo y me he acostumbrado a su forma de trabajar nos entendemos bien nos llevamos bien igual estoy pagando el peaje de adoptar una tecnología distinta pero para mí Gemini no me hace lo que me hace ChatGPT aunque es bueno si tuvieras que elegir entre todos ChatGPT yo creo que ChatGPT es lo que te digo ahora yo creo que ChatGPT debe ser obligatorio a día de hoy debería ser subvencionado por el gobierno todo el mundo debería tener una cuenta pro de ChatGPT y todo el mundo debería pagar ChatGPT de menos que no pueda llevar un plato de comida a su mesa creo que ChatGPT debería ser lo primero en lo que te deberías gastar dinero incluso antes de plantearte muchas cosas en tu vida son 22 euros que para España no es mucho en Latinoamérica puede ser bastante pasta pero yo creo que a día de hoy te cuesta más no tenerlo que tenerlo y no nos patrocina y no nos patrocina yo no sabes la cantidad de cuentas que he generado estoy esperando que me den un afiliado la cantidad de pasta que les tengo que haber llevado ya porque es que de verdad os lo digo es que no pagarlo de verdad yo tengo un amigo que seguro estará viendo luego esta charla que gasta los tokens a nivel corporativo imagínate la caña está saliendo humo de su cuenta pero hay mucha gente que está callada y que estará viendo este vídeo y se sentirá identificados mucha gente que conocemos y que no dice que está utilizando pero que lo está utilizando y prendiéndole fuego directamente nosotros o sea nos digo nosotros porque en el equipo varia gente lo utiliza pero yo tengo dos cuentas empresariales y dos cuentas privadas por tema de límite de tokens a un punto que no podíamos trabajar mi amigo tuvo que escribirles directamente para decirle oye abrírmelo lo que podáis a nivel corporativo y os pago más da igual pero abrirlo y lo estudiaron y ahí ya deciden si te dan más o menos acceso dependiendo de lo que vayas a hacer pues me ha parecido súper interesante porque para la audiencia le ayuda mucho a oye una persona que está en el campo de batalla y probándolo una y otra vez es súper valioso hay que entender también una de las cosas que me encuentro mucho el otro día estuve dando una conferencia para chavales de FP y tal y la mayoría de gente cuando le preguntan si ha probado chat GPT que siempre lo hago así en la audiencia levanten manos y tal la mayoría tiene dos problemas uno han probado Bing o Copilot que como digo los guardarraíles hacen que sea medio inútil medio inútil tampoco ha mejorado bastante sobre todo si lo pagas si lo pagas porque uy perdón si lo pagas ahora que tienes la opción de pagarlo de Copilot de pago es mejor pero si tienes la versión gratuita está muy limitado a pesar de usar chat GPT 4 porque esa es una luego otros que utilizan Gemini Pro que vendría a ser como un 3.5 y los que utilizan chat GPT gratis pero no llegan a pagarlo que utilizan chat GPT 3.5 o sea tú no has utilizado chat GPT si no lo pagas porque chat GPT 3.5 no es representativo o sea chat GPT 3.5 nos vamos a noviembre de 2022 o diciembre o sea la diferencia es estratosférica o sea en algunas cosas no la hay pero en otras cosas es pero vamos la noche y el día entonces de verdad probarlo un mes de verdad miro a cámara probar un mes chat GPT que me lo vais a agradecer para para que todavía no estás suscrito al canal por favor dale al botón de suscribir y sobre todo activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos diarios que estamos publicando en este canal además también te pido que le des un buen me gusta para apoyar todo el contenido que estamos creando y sobre todo que nos dejes tu feedback y tus impresiones en la zona de comentarios para que podamos mejorar día a día y sin más te dejo con el episodio hablemos de meta que Mark Zuckerberg ahí a la chita callando todos los titulares se los llevan la Soculus la realidad virtual él saliendo en la UFC pero la cantidad de dinero yo lo sé porque cuando tú analizas a nivel fundamental la propia la propia meta te empiezas a dar cuenta que en los últimos años se ha gastado en capes que es decir en reinversión interna en el negocio una barbaridad de dinero y muchas veces no se decía en qué iba sí para desarrollar tal equipos inteligencia artificial tuvieron que quemar metaverso tuvieron que quemar lo que no está escrito claro pero se está como todas las portadas llevan eso pero la chita callando lo que está haciendo es metiendo una fuerza de cómputo brutalísima a nivel de inteligencia artificial estás diciendo que ya está en el top Microsoft pero ha estado desde hace mucho tiempo es decir hace poco salió Zuckerberg diciendo públicamente que era la empresa con más poder computacional del mundo porque eso yo creo que vino derivado que en Davos en el World Economic Forum había un debate de mesa de inteligencia artificial donde estaba Jan LeCun Jan LeCun es Jan LeCun es un personaje muy interesante Jan LeCun es el vicepresidente de meta de inteligencia artificial y es uno de los ganadores del último premio Turing bueno no es el último pero el que tenía mucho que ver con el desarrollo de la IA junto con dos más que son Geoffrey Hinton y Joshua Benio estos tres son lo que se conoce como los padrinos o los padres aquí les llamamos padres en Estados Unidos se llaman los godfathers de la inteligencia artificial ¿vale? entonces estos tres son tres de hecho Joshua Benio y Jan LeCun son alumnos o eran alumnos de Geoffrey Hinton que Geoffrey Hinton era el VP de inteligencia artificial de Google porque compraron su empresa en su momento pero Geoffrey Hinton es para mí el dios de la IA para mí es el tío que el que mayor respeto tengo y si alguien me consigue conectar con él para entrevistarle seré el tío más feliz del mundo me parece increíble pero es un tío muy mayor y entonces estos dos son un poquito como 20 años más jóvenes pero Jan LeCun es un personaje muy interesante porque es un tío muy diría que está a cierto punto déspota es un tío no le quito nada de valor del conocimiento que tienes probablemente uno de los tíos que más sabe de inteligencia artificial y que no estaríamos donde estábamos si no fuese por él y por algunos otros pero es un tío muy de tú lo que no tienes ni puta idea entonces en ese perfil a mí me sientan muy mal me entran muy mal porque tengo un perfil divulgador muy democrático si tú quieres y este tipo de perfiles muy dogmáticos me entran mal entonces me cae mal de serie pero es cierto que Zuckerberg ha apostado por un tío muy válido para ser su director y en Davos en ese podcast alguien dijo un comentario dijo las dos empresas más fuertes son de son closed source sus modelos son privados y entonces Jan Lecun interrumpió y dijo perdona metasomos open source y él te dijo ya he dicho las dos más potentes refiriéndose a Microsoft y Google o a OpenAI y Google y eso le sentó como un tiro en el estómago y entonces a la semana de eso salió Zuckerberg a decir públicamente que era la empresa con más poder computacional paraía del mundo y luego se vio que estaban al mismo nivel que Microsoft pero sí pero realmente Meta es interesante porque yo no acabo de entender a Zuckerberg no lo he entendido nunca y menos ahora porque yo no hubiese apostado tiempo atrás porque Meta hubiese sido una Dalit del open source me parece una locura que apuesten por código abierto por liberar modelos como Llama que es la base de Mistral que es la base de todos los modelos chinos que es la base de todo o sea si no estuviese Llama el open source a día de hoy estaría a caballo contra Fórmula 1 de los modelos privados y cerrados entonces creo que realmente están haciendo mucho por el open source yo no tengo claro mi postura sobre el open source close source que es mejor que no creo que los modelos híbridos suelen funcionar mejor pero básicamente para que os hagáis una idea el open source significa que ellos generan algo un avance tecnológico científico y lo liberan a la comunidad para que tú hagas lo que te dé la gana con ello o sea puedes hasta modificarlo reutilizarlo repaquetizarlo y venderlo o sea tienes hasta uso comercial de esos modelos entonces algunos sí otros no hay diferentes pesos Mistral por ejemplo hasta ahora hasta esta semana hasta ayer que Mistral también es interesante tenemos que comentarlo pero era open source pero no era 100% open source era open weights entonces bueno hay cosas entonces algunas de estas open source lo único que no permiten es que utilices sus modelos para crear cosas que sean competencia de ellos hay diferentes límites de licencias pero realmente son muy abiertos están siendo absolutamente abiertos y están apostando por abrir los modelos y crear productos sobre esos modelos abiertos Jan Lecun es ferviente creyente en el open source y cree que el mundo no estaría donde estás de hecho la mayoría de los modelos privados como echar GPT se han basado en cosas open source como los transformers como papers que han hecho la comunidad científica en abierto que si no hubiesen hecho en abierto no hubiesen podido hacer lo que han hecho Sora está basado en un montón de papers de Google de hecho que no podían haber hecho si no hubiesen tenido esa información previa entonces bueno se retroalimenta la industria pero Meta desde luego está haciendo cosas muy grandes iba un poco rezagado quizá creo que se está poniendo las pilas ahora estará al caer Llama 3 que será el nuevo modelo y cuidadito con Llama 3 porque puede ser el primer modelo open source que supere los privados de hecho Mistral acaba de presentar un modelo que está basado en Llama 2 y que ya está muy muy cerca de hecho GPT-4 ¿qué gana Meta con esto? Bueno Meta gana su misión que es hacer el mundo un sitio mejor es que quiero decir que a veces parece difícil de creer que una gran corporación pueda tener una misión positiva pero es que las hay es que Open AI tiene esa misma misión Open AI no quiere decir que no pueda ganar dinero por el camino pero en cuanto tengan AGI es muy probable que si siguen teniendo ese mismo nivel de gobernancia o ese estilo de gobernancia esa misión probablemente decían de hecho cuando hubo la crisis de Open AI que comentábamos antes los de la junta directiva hubo Helen Turner que es una investigadora de IA llegó a decir que la empresa podía tumbar cerrar el modelo o sea por el bien de la misión de la empresa si el bien de la humanidad iba a encerrar el modelo el modelo se va a la mierda o sea la empresa tiene esa misión a ella la han encargado y tiene una responsabilidad fiduaria de cumplir con esa misión o sea si te encargan como junta directiva que tienes que mirar por ese interés que es que la IA sea buena para todo el mundo y cerrar ECHAL GPT es lo que es bueno para todo el mundo tu obligación legal es hacer eso entonces no descartemos que el camino hacia una inteligencia artificial general pueda ser más rápido si vamos con open source con lo cual quizás ese es el objetivo de Meta entonces ¿qué gana Meta con ello? pues no te preocupes Meta tiene formas de ganar pasta a raudales porque al final tiene la distribución entonces tú tienes usuarios de Instagram ¿qué va a hacer? ¿alguien va a hacer una empresa que compita? pues Meta les va a comprar ¿sabes? ¿cuántos TikToks han aparecido en los últimos años en las redes sociales? también porque ya se les pusieron encima los reguladores a nivel de que no fueran antimonopolio y todo esto y tuvieron que frenar porque están comprando todo lo raro es que a Microsoft todavía le dejen comprarlo todo y es básicamente porque ya le metieron un juicio antimonopolio a Bill Gates salieron medio airados y todavía no se le han metido en el foco bueno están con ello con el tema de OpenAI y yo creo que el movimiento que te comentaba antes de Mistral que Microsoft acaba de comprar parte de Mistral Mistral es una empresa francesa de código abierto hasta ahora y han presentado o sea Microsoft no tengo muy clara la agenda pero ha sido en el mismo día Microsoft anuncia que ha comprado con el mismo acuerdo un acuerdo muy parecido no sé la cantidad pero un acuerdo muy parecido al de ChatGPT al de OpenAI y le ha metido poder computación a la Mistral a cambio de poder usar sus modelos y ¿para qué los quiere? si tiene ChatGPT ¿sabes? o sea ¿qué sentido tiene la operación? yo creo que precisamente es por eso porque ahora ya no le pueden decir que tiene monopolio porque tiene dos empresas que hacen lo mismo y compiten entre sí entonces ya probablemente esa es la estrategia de Microsoft y Mistral el mismo día ha presentado un modelo que casi casi llega al nivel de ChatGPT 4 y oh cuidado ya no es Open Source el primer modelo cerrado que tienen ellos pues justamente cuando Microsoft ha metido la zarpa ahí dentro y no olvidemos que Mistral fue uno de los grandes lobbies para la regulación europea de la IA que se permitió una laxación tremenda en los modelos Open Source en empresas como Mistral les dejaron mucha manga ancha por ser Open Source y a la que ya han salido la regulación van a abogar por la regulación cuando ya tengan ellos el asiento pues como a Facebook le vino genial que viniera la regulación de la privacidad y todo eso porque dices ahora que competidor me replica mi negocio claro eso es imposible eso es una de las razones probablemente por las que ellos piden regulación también pero hasta cierto punto yo creo yo vi una entrevista de Sundar Pichai y me puede engañar pero suelo percibir bien a la gente yo le vi muy honesto cuando respondí a cosas como él decía ese comentario de esto es una caja negra no sabemos muy bien cómo funciona pero funciona y el entrevistador le dice y teniendo eso que no entendéis cómo leches funciona lo habéis soltado al mundo y el tío decía pues sí pero yo me debo a mis accionistas sabes qué voy a hacer porque le esforzaron con la competencia con Microsoft y es que si no a él le van a echar y van a poner a otro más aceleracionista y al final él se debe un poco a sus accionistas las empresas tienen eso por eso es importante que los gobiernos tomen partido en esto ahora Pedro Sánchez ha anunciado en el mobile que vamos a desarrollar un modelo español igual vamos a ver qué pasa y si todo el mundo tiene esa misma reacción pero vamos a ver qué pasa pero oye es un movimiento adecuado o sea lo adecuado sería que los gobiernos tuvieran unos modelos fundacionales y no en empresas privadas y que la empresa haga que esos modelos sean open source si tú quieres y la empresa construya sobre eso pero tenemos un poquito de control tal cual tal cual porque si no todo se lo dejas otra vez a Estados Unidos bueno o al que tenga pasta Emiratos o sea espérate con Emiratos ojo con Emiratos ahora hablamos porque uno de tus vídeos que subiste hace nada fue creo que fue en Emiratos hablando el CEO de NVIDIA creo que fue ¿no? el CEO de NVIDIA estaba en Emiratos en un momento así y yo aluciné yo aluciné con lo que estaban hablando ahí pero bueno Emiratos tiene un ministro de día hablaremos de eso porque me parece increíble tenía otro bloque que era el tema de Elon Musk porque lo hemos nombrado al principio con el tema de OpenAI pero Elon Musk en Tesla está haciendo muchas cosas más luego todo lo que quiere desarrollar a nivel de inteligencia artificial Elon Musk que en general está haciendo muchas cosas no solo en Tesla en todos lados Elon Musk está en todos lados pero en este punto concreto ¿cuál es el papel de Elon Musk en todo esto ahora mismo en la actualidad? Elon Elon es un personaje aparte de ser un tío tienes de afición aparte de ser un tío tremendamente rico y evidentemente de las personas más ricas del mundo no sé si ahora mismo el que más pero el segundo el segundo no está ahora Elon tiene una capacidad de influencia increíble o sea y eso es muy peligroso eso lo hemos estado a Warren Buffett a lo largo de los años y Elon lo está haciendo además a mí el problema de Elon es que tiene épocas en las que joder me cae bien y me empezó a sentir muy atraído hacia él y hay épocas en que le detesto y ahora estamos en una época de esas estamos en una época que se ha vuelto el tío súper o sea no sé si llamarle en qué lado político pero está a un ritmo que me está empezando a tocar la moral pero Elon en la IA si intentamos centrarnos y ser objetivos más allá de nuestras sensaciones personales con él porque es un problema que tiene este tío que nos sabe separar y nos mezcla todo Elon yo creo que tiene un rol menos importante del que querría tener entonces él lo tenía todo también tenía openia en su mano era su empresa su mentoría era como un poco que él metía ahí a su mecenazgo era un poco como su proyecto de decir desarrollar esto que yo lo pago y ahí se le empezó a girar la tortilla empezó a ver que no hacían lo que él quería y empezó a irse un poco al carajo el tío dijo así pues me hago mi propia idea pero de hecho tengo la pasta y entonces ha montado Grog Grog con K porque ha salido ahora esta semana un Grog con Q que es una competencia de hardware y Grog con K básicamente es una IA que él decidió crear pues de la noche a la mañana porque se encontró antes de verano o sea literalmente se vio un poco el percal que hubo cuando salió el HPT4 y tal y él se vio que primero tenía por un lado a Google con los que había decidido que Google no era el camino para que la humanidad tuviese la mejoría posible por toda la movida que había tenido con el CEO anterior a Sundar y tal y que ahora él había creado la alternativa que era OpenAI y que OpenAI se le había girado y que ahora OpenAI volvía a ser la misma mierda y que con lo cual los mismos principios que tenía para crear OpenAI los tenía para crear una tercera pata que fuese la que luchase contra estos dos entonces yo creo que el error que cometió aquí fue de egocentrismo es decir en lugar de ir a Antropic o tal y soltarles ahí tres mil millones que hubiese podido ayudar a que alguien que ya tenía un poco de base pudiese haber desarrollado o algo que pudiese estar a la altura y que pudiese competir con todo el tinglao en lugar de eso decidió crear la suya propia supongo un poco hasta los mismísimos de aguantar a gente que le hiciese las cosas con lo cual la hago yo la hago a Microsoft y hago mi propia IA y entonces creo Grok entonces dentro de su estrategia que creo que ya viene de antes y que eso es algo que gente no había visto cuando él compró Twitter no compró Twitter él compró Twitter como una base de usuarios para luego hacer lo que le ha dado la gana entonces su objetivo es X y X va a ser una super app como creo que se llama WeChat como un WeChat exacto entonces yo creo que va hacia allí pero incluso creo que tiene ambiciones mayores si ya quiere hablar de hacer un Gmail en X no no claro de tema de pagos de tema de integrarlo todo una super app todo es una super app pero que WeChat funciona en China o sea WeChat en China la gente o sea el 70% de cosas que hace las hace en WeChat Mark Zuckerberg también quería hacer algo para decir sí exacto pero no han encontrado un poco el camino pero yo creo que él va a ir hacia allí yo creo que está haciéndolo para que la cosa vaya hacia allí entonces la compra de Twitter fue más enfocada a X que no a tener una red social también habla mucho de que ha sido un poco un capricho para la libertad de expresión y es cierto que es la red con más libertad de expresión que hay sin ninguna duda para bien o para mal pero con Grok ha intentado hacer un poco lo mismo ha decidido pues que bueno pues como no hay nadie a que haga lo que yo quiero pues me la hago y entonces ha creado Grok que es sorprendente lo que ha conseguido en muy poco tiempo o sea Grok es muy bueno para la poco margen que cuando sacó la primera versión ahora van a presentar esta semana que viene la 1.5 la 1 salió creo que en octubre y la empezaron a entrenar en agosto o sea realmente fue muy rápido para lo que es un modelo como ChatGPT etc y funciona bastante bien no te diré que es tan bueno como ChatGPT y tiene una cosa muy buena Grok y es que Grok tiene conexión en directo a Twitter y Twitter es más efectivo que la CNN contando noticias entonces es más efectivo tener Grok que no lo tenemos en Europa en España aún en Europa pero en Estados Unidos tienes una cuenta de pago de Twitter que vale 20 pagos tienes Grok incluido es más efectivo tener Grok para tener información al día que tener internet entonces básicamente tú le preguntas a Grok qué coño está pasando ahora mismo en Argelia y te lo dice pero es que a nosotros para el tema de la inversión en bolsa nosotros utilizamos mucho los tickers en Twitter a mí es mi principal red social que ahora YouTube está creciendo no está creciendo mucho y se convertirá en lo más seguro pero Twitter a mí para el tema de información financiera y presentación de resultados todo lo que sea actualidad y más finanzas mezclándolo si además le metes un ChatGPT actualizado sobre eso a mí me hace la vida no es actualizado sobre eso es que tiene conexión en tiempo real por eso te digo que al final es conexión pura y dura es mucho mejor que lo que tiene ChatGPT que tú puedes navegar por internet o sea yo siempre le explico a la gente una cosa es que tú tengas navegación por internet y te digo ¿cuánto mide el Everest? tú me dices bueno esto no me lo sé lo miro en Google y te doy la respuesta eso es ChatGPT Grok básicamente es ¿cuánto mide el Everest? y su cerebro se conecta automáticamente a esa base de datos que tiene toda esa información que es Twitter entonces eso realmente es una ventaja competitiva que nadie más tiene porque ellos pueden hacer un scrapping de Twitter y todas están entrenadas en Twitter en Reddit y en todo lo que tú quieras pero no van a poder tener la conexión en tiempo real y más cuando se empiecen a poner legislaciones que no se van a poder entregar lo que les dé la gana como han hecho hasta ahora que el daño igual ya está hecho pero veremos si no les empiezan a meter puros importantes o por ello claro hay una minería de datos rapidísima para aprovecharse antes de que vengan exacto entonces bueno ahí yo creo que Elon Musk tiene una carta unas en la manga como lo tiene Google con YouTube que creo que es un cuadruple de grande es mucho más grande el contenido que hay en YouTube que el que hay en esto por cierto Google ha cerrado un acuerdo con Reddit de 60 millones para poder entrenar su guía con Reddit lo escuché en tu canal entonces eso también es importante primero se remoreó que una IA lo había hecho y como se habían visto ofertas yo creía que era Apple que Apple y que OpenAI habían empezado a ofrecer dinero por ese tipo de cosas pensaba que era uno de estos y al final ha sido Google con lo cual demuestra que hay otro haciendo movimientos y Meta probablemente también esté haciendo ofertas yo creo que es el pan de cada día a partir de ahora es fuente de datos de todos lados y sobre todo cerrar acuerdos a todo lo pasado porque les ahorra demandas entonces lo que le ha pasado con el New York Times y OpenAI que va a ver cómo acaba pues eso se lo van a ahorrar a base talonario pero bueno en cualquier caso Elon yo creo que ha desarrollado la suya propia creo que Elon tiene la pasta para poder hacerlo sin ninguna duda tiene más pasta como para evidentemente no tiene el volumen que tiene Microsoft pero desde luego podría haber puesto los 13.000 millones que ha puesto Microsoft perfectamente entonces aunque fuese a costa suya no sé si va a ser capaz de monetizarlo no se va a ser capaz de hacerlo sostenible pero creo que igual también le da un poco igual es una pieza clave de X entonces yo creo que él igual tampoco le da igual si la rentabilidad está ahí es más un tema de decir porque él lo ha enfocado a que creo que va a ser la IA enfocada a la verdad lo cual es un poco debatible y viniendo de Elon Musk sobre todo esto como está últimamente con el tema de inmigración Estados Unidos y tal está muy metido y ahí me preocupa un poco el sesgo de Grock porque él ha o sea sí que es cierto que ha hecho cosas bien en Twitter como el tema de la como es la historia esta de las comunidades de la respuesta de que te responden si alguien dice una mentira la comunidad pone contexto exacto creo que eso es buenísimo eso me parece lo mejor que tienen todas las redes sociales poner a los políticos también símbolos grises para que se sepa los conflictos de interés exacto entonces creo que eso es muy interesante y creo que está haciendo cosas bien pero por otro lado yo le veo un sesgo político enorme a Elon con lo cual me cuesta creer que va a poder ser neutral pero sí sería interesante que una IA estuviese entrenada para decir la verdad y no para simplemente decir algo plausible y vamos con el vendedor de palas esta frase yo la utilizo mucho con el tema de la inversión porque hay muchos vendedores de palas en el mundo de la inversión pero claro en el mundo de la inteligencia artificial hay un vendedor de palas que es el más grande de todos que es Nvidia es espectacular o sea yo personalmente es una empresa que siempre la he analizado sin el conocimiento profundo y ahora me estoy documentando mucho y para esta entrevista me he documentado mucho sobre ello y creo que yo siempre la he medio entendido pero nunca la he entendido del todo y creo que ha sido un error de omisión para mí no invertir en ella en su momento porque yo la tenía analizada y mucho pero a nivel de profundidad pero claro no sabes hasta qué punto llega a ser el vendedor de palas de todo este movimiento totalmente que está por venir es como un cuello de botella es como que ya menos ahora ya menos porque al final le saldrán competidores en este mercado tan rentable es difícil que haya competidores pero sí hay algunos pero incluso los competidores tradicionales o sea Nvidia para lo que no conozca es un fabricante de tarjetas vamos a explicarlo para que la gente entienda por qué es un cuello de botella Nvidia es un fabricante de chips bueno de chips no perdón es un fabricante de hardware que utiliza chips los chips los fabrica TSMC TSMC eso el coreano taiwaneses exacto entonces ellos compran esos chips que creo que cobran que le cuestan son tres paladas de arena de playa que lo meten en una fábrica y sale un chip que se lo venden a 700 dólares a Nvidia y Nvidia lo cobra a 40.000 entonces ellos básicamente ensamblan lo que tradicionalmente eran tarjetas gráficas se llama chipillos entonces las tarjetas gráficas nacieron en el mundo yo que era gamer en mis años mozos nacieron porque básicamente las CPUs que es lo que hacía Intel no eran capaces de procesar de la misma forma la información de datos que necesitábamos visual y a partir de ahí se llamaron tarjetas gráficas y se generaron esas tarjetas que eran capaces de procesar de otra manera eran muy malas con ciertas cosas pero eran muy buenas pues para los juegos entonces se empezaron a generar ese mercado de las tarjetas gráficas para los gamers para jugar para videojuegos y tal y entonces cuanto más bueno era el videojuego más tarjeta gráfica requería y de ahí salió NVIDIA también salió AMD que hace las dos cosas hace CPUs y GPUs pero de repente hubo un momento de bombazo que lo habrás visto en los históricos de NVIDIA que cuando aparece Bitcoin y aparece la cripto tema de la minería la minería de criptos ahí se tira del mismo tipo de procesamiento que los gráficos de los videojuegos y con lo cual esas tarjetas gráficas que eran muy buenas para videojuegos resultan ser muy buenas para la minería y entonces a partir de ahí un bombazo y una absoluta escasez de disponibilidad de gráficas en que los gamers se volvían locos porque no podían pagarlas porque básicamente los cripto estaban absorbiendo esas tarjetas gráficas y estaban comprándolas a man salva para hacer franjas además es que coincidía porque en 2020 era el halving y claro y ahí luego vino el boom de uno de los ciclos cripto que ha sido 2021 2021 y además con la escasez de la pandemia y las restricciones que había por lo tanto es oferta muy limitada la gente se pegaba por gráficas exacto y entonces ahí pues había esa parte en que se encontró que esas gráficas eran buenas para hacer cosas más allá de los gráficos y resulta que para el entrenamiento de inteligencias artificiales son estratosféricamente mejores que las CPUs por eso Intel se ha ido un poco al carajo y Nvidia ha tenido un momento de explosión pero es que va a tener un momento de explosión tras explosión está metido en todos los alados y es que además el fundador y el CEO Jensen Huang es absolutamente increíble es un genio un visionario también como Satya Nadella y este tío es absolutamente increíble y entonces lo que ha pasado es que nos hemos encontrado en un momento en que esta gente subo sacar un producto que funcionaba muy bien para entrenarías y que su competencia no tenía y entonces hubo un cuello de botella épico cuando se ha estado entrenando todas las sillas de ChargerPet etcétera y se ha tenido que hacer en este tipo de chips de Nvidia entonces se han convertido en el único proveedor de entrenamiento de hardware para entrenar IaaS y se han convertido en el único proveedor para todo aquel que quiere utilizar IaaS no solo para entrenamiento sino también para el uso todos los servidores data centers están hechos precisamente en esto hasta el punto que en 2023 se acuñó un término que era GPU poor que es pobre en GPUs que eran las empresas que no podían ir a más porque no tenían infraestructura de hardware y no podían comprar porque no había GPUs eso me parece verdad fíjate el cuello de botella que hubo que ahora están empezando a salir empresas que están vendiendo GPUs que compraron por si acaso había ese cuello de botella tan fuerte pero que no la están usando y claro es como las entradas a los conciertos cuando compran y luego las revenden y arbitran con eso hubo reventa durante todo este proceso hubo reventa que si o sea se mataban el mayor trabajo de los CEOs de las empresas de IaaS era comprar GPUs era pelearse por encontrar un tío del mercado negro que te movía 15 GPUs y las podías comprar cada una de estas más de 80.000 pavos o sea es que ni en sus mejores sueños el CEO de NVIDIA vería esto o sea sé que que es muy visionario pero es que claro esta escasez que no haya competidores o pueda haberlos pero yo creo que es el clásico ejemplo de oportunidad cuando estás en Pol o sea el tío estaba muy bien posicionado lo tenía todo muy bien no se podía esperar que le cayera el trébol de cuatro hojas encima de la cabeza y le cayó y entonces a partir de ahí subieron a aprovecharlo yo creo que es de manual vamos han hecho perfecto yo invertí en NVIDIA en verano vi pues eso llevaros un 60-70% un 100 creo un 100 ¿no? o sea yo invertí antes que Nancy Pelosi que se ha hecho muy famosa por el tema ahora Nancy Pelosi por cierto ahora mientras estamos grabando esto su siguiente movimiento ha sido Palo Alto Network de ciberseguridad no sé si se equivocará o no pero pero esta mujer esta mujer yo es que vi en tiempo real como Nancy Pelosi compraba opciones call de NVIDIA y de Microsoft y yo no sé yo no sé si es otra visionaria o sabe mal de la cuenta que está ahí dentro pero en NVIDIA creo que compró en noviembre y ha levantado 1,7 millones para la gente que no sepa quién es Nancy Pelosi es una senadora o congresista demócrata es su marido es su marido el que opera pero bueno ella no sabía nada de la inversión de NVIDIA comparte en habitación pero no pero no confidencias sí sí no pues muy increíble realmente yo creo que esa yo lo vi claro yo vi a ver de toda la vida mi padre siempre había dicho en la fiebre del oro los que ganaron son los que vendían picos y palas y dije pues quién está haciendo picos y palas NVIDIA pues NVIDIA hay que meterle pasta y entonces ahí ahí lo vi clarísimo o sea lo vi clarísimo y lo único que me arrepiento es de no haber metido más o sea porque ahora ya me parece que no sé cuál es tu opinión voy a aprovechar tu podcast sí y cuál es tu opinión es una burbuja ahora mismo o no no me atrevo a decir eso porque yo soy una persona que a mí me gusta invertir siempre con algo de margen de seguridad pero la hemos analizado con los alumnos bastante dentro de inversión racional y es una empresa que claro ahora mismo ya por múltiplos no la puedes mirar es decir por veces a las que cotiza sobre ganancias es que es tan complicado porque a mí me interesa más estudiar esto a nivel cualitativo es decir hablar contigo con gente que estáis a pie del cañón probando todo esto para ver hasta qué punto el potencial crecimiento que proyectan porque al final la bolsa lo que hace es descontar beneficios al presente y esos beneficios tienen X crecimiento claro tú ves los crecimientos estimados que tienen los analistas expertos sobre los crecimientos del flujo de caja de envidia y si además tienen claro es que te parece real tú lo ves y dices esto es burbuja y tú ves a la mayoría de economistas o de analistas y dicen esto es burbuja sin profundizar un poco más a nivel cualitativo vamos a ver es burbuja o no vamos a ver si estos crecimientos de verdad son sostenibles o no y eso yo creo que todavía no me considero con de verdad con el conocimiento suficiente para poder saber si esos crecimientos van a ser o no y ahí es donde te quiero preguntar esa competencia ¿qué competencia tiene envidia ahora mismo en este sentido? es que prácticamente no tiene competencia es decir ahí es donde está la historia donde tiene competencia tiene competencia en los siguientes sitios lo primero es que hay un límite en la producción de chips esos chips son tres cucharadas de arena se pueden hacer X y además esa fábrica que fabrica la mayor parte de los chips está ahí en un sitio que geopolíticamente es un puñetero hormiguero a China en cualquier momento va a invadirlo y en Taiwán y a partir de ahí podemos tener un problema muy grave de hecho yo creo que China no se atreve a invadir Taiwán porque Estados Unidos entra con bomba atómica porque si le geode la fábrica de chips están jodidísimos de hecho están intentando crear fábricas en Estados Unidos para hacerlo de hecho Sam Altman se ha rumoreado que tampoco ha sido algo oficial pero también que quería juntar siete trillones americanos o sea siete billones españoles para crear nuevas fábricas y delegarlas o sea no quiere hacer una empresa de esto esto es lo primero que todo el mundo quería este tío quiere dominar el mundo y tal no 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 él quiere crear la infraestructura y dársela a las empresas que ya lo están haciendo a IBM a tal que se ocupen ellos que son los que saben manejarlas yo solo quiero que haya que no haya una poñetera escasez que no haya escasez entonces él está hablando pues con Emiratos y tal para hacer esto entonces estoy seguro que van a salir nuevas empresas pero de lo que existe a día de hoy lo más cercano es a AMD y está remotamente lejos aunque bueno algo van a sacar ha aparecido y es interesante mencionar Grog con Q una empresa ahora que se ha hecho muy viral esta semana porque básicamente han presentado una infraestructura de hardware básicamente te mandan un link y es como un chat GPT que utiliza llama como modelo la gente se cree que es un modelo en sí mismo Grog pero Grog no es un modelo es una infraestructura entonces poniéndole llama que es un modelo de meta un poquito menor que chat GPT eso suelta 500 tokens por segundo para que te hagas una idea chat GPT funciona a 20 tokens por segundo en los servidores de NVIDIA servidores propios pero con hardware NVIDIA Gemini que lo primero que yo vi cuando lo probé por primera vez es que era mucho más rápido que GPT pues confirmado trabaja 50 tokens por segundo es que esta cosa llega a 500 o sea es entre 10 y 25 veces más rápido de lo que es ninguna inteligencia artificial actual y utilizando un modelo que podría ser perfectamente chat GPT si tuviesen suficiente infraestructura lo que es eso es una infraestructura que funciona con un chip distinto que no es CPU que no es GPU que es LPU que no me preguntas técnicamente qué diferencia hay pero básicamente es distinta cómo funciona y que sirve mucho para el uso de la inteligencia artificial pero no sirve una mierda para el entrenamiento de la inteligencia para el entrenamiento de la inteligencia artificial es como ese proceso más lento y laborioso que requiere unas cosas y creo que es la VRAM lo que requiere y ese proceso de inferencia de trato de le mando tokens me devuelve tokens ese proceso requiere otras cosas entonces en ese proceso parece que Glock es mucho mejor que NVIDIA pero NVIDIA le pega una bupul va puleada en el entrenamiento con lo cual no creo que va a ser un problema ni mucho menos pero es que tampoco creo que va a ser un problema porque con la pasta que tiene NVIDIA a día de hoy creo que van a poder hacer algo no comprarlo no sé pero que NVIDIA probablemente NVIDIA tiene una conferencia más importante del año dentro de 15 días el 14 de marzo en Las Vegas entonces es muy probable que casualmente lo más seguro es que esta charla salga por esa fecha pues mira voy a sonar aquí a predictor pero eso va a ser o sea yo creo que va a presentar algo que le va a dar un puñetazo en la mesa bueno entonces perdonadnos los que nos veáis que lo estamos haciendo spoiler por si a lo mejor luego lo que pase igual es otra cosa exacto yo creo que para mí NVIDIA es el OpenAI del hardware entonces básicamente estaban por delante con la diferencia de que tiene un motor mucho más fuerte como empresa que OpenAI entonces yo creo que básicamente estaban bien posicionados tuvieron alguna cosa que hicieron muy bien y eso les ha llevado a tener la delantera y creo que ahora estando en la delantera y teniendo pasta no es difícil quedarte por delante o sea lo tienes que hacer mal o sea quiero decir tienes que hacer un Google aquí entonces entonces si ellos lo hacen medio bien ahora se habrán anunciado estos LPUs pero es que cuando saquen esto es el 14 de marzo dirán vale nosotros sacamos algo que es lo mismo lo integramos a la banda no sé qué no sé cuántos entonces a ver quién leches les pilla cuando tienes ese pastizal de cash flow acaban de crear un grupo que se llama Gear que está liderado por Jim Fan un científico increíble que si no lo seguís en Twitter deberíais que es un científico de NVIDIA de la parte de desarrollo y han creado un grupo específicamente para el desarrollo de inteligencia artificial muy enfocado y entonces con un tío como Jim Fan con pasta a kilos sin depender de nadie porque eso es lo mejor que tiene NVIDIA es que NVIDIA ahora mismo podría crear un LLM podría crear un chat GPT perfectamente tiene la ciencia y la tecnología y la infraestructura y ahora espérate que cuando tienes asisten por el mango no decidas quedarte con el pastel y a partir de ahí le limites el uso a los demás porque si NVIDIA deja de venderle GPUs porque no necesita el dinero ahora mismo deja de venderle a Microsoft deja de venderle a Meta y se lo queda para hacerlo ellos yo creo que lo tienen como arma de negociación de decir vamos a guardarnos en la recámara porque estos van a intentar crearse ellos mismos y entonces cuando se lo vayan a crear les amenazamos con bueno Sam Alman está intentando crear eso entonces estos habrán dicho ¿dónde vas? o sea no te pases de listo entonces a mí no me sorprendería que en esa conferencia presenten algo de LLM ellos apuestan en una conferencia que dio en TED Jim Fan por lo que consideran el agente único entonces a mí no me sorprendería que estén desarrollando ese agente o sea que yo creo que esa división va en esa dirección de un agente de inteligencia artificial Jarvis en Ironman que es ese asistente personal que lo hace todo y entonces yo creo que van en esa dirección o sea en esa dirección van todos pero quiero decir que creo que ellos se van a saltar el paso del chat GPT y van a ir directos a tener un bot que tome acciones como se ha hablado que se llaman en lugar de LLM se llaman LAMs Large Action Models que serían un poco como modelos de acción que pueden tomar acciones por ti no solo darte respuestas acerca de cómo hacerlo etcétera sino literalmente ejecutar tareas y creo que probablemente NVIDIA apueste por eso NVIDIA está la cuarta empresa más grande del mundo en cotización de bolsa ha pasado no, ahora ya está la tercera creo ha pasado no, creo que no creo que no ha llegado están los de Petro está ah, vale, Aranco ha pasado solo estaba pensando en Apple y en Microsoft pero claro Aranco está por ahí tiene que estar ahí ha pasado sí, estaba a 200 a 200 no sé a un 10% 200 mil millones o algo así estaba estaba un 10% de pasarles justo pasaron los dos trillones creo dos billones en español que es un poco sí, sí han pasado ahora esta semana brevemente lo pasaron pero bueno está fluctuando entonces yo creo que hay un par de cosas la primera es que creo que NVIDIA tiene la capacidad y el cash flow para no quedarse atrás en segundo lugar creo que deben tener algo más avanzado y en tercer lugar creo que el tema este de Gear va a ser algo muy importante entonces yo yo estoy reticente de comprar NVIDIA ahora mismo o sea no la empresa compra acciones porque creo que está caro entonces el otro día hubo un momento que justo estaba porque yo no soy inversor entonces yo sí, sí tú te dedicas a lo que me dedico y cuando me di cuenta dije estaba a 760 o algo así tuvo un dip y bajó yo había dicho si bajase un poco por poco que sea 600 y pico compro y cuando me di cuenta estaba otra vez a 700 y tal y como que vi que había perdido la oportunidad del dip me había puesto una alerta y ahora ya si baja me avisa pero creo que está en un punto en que yo llevo diciéndole a mi hermano desde que yo compre mira cómo está subiendo esto mira cómo está subiendo esto debería comprar más mi hermano dice métele, métele más y digo no tío que ahora ya ha subido demasiado 6 veces en 6 meses al final ya no es solo precio sino que entiendas las posibilidades que tiene eso porque al final la bolsa descuenta bastante rápido y si ve que el crecimiento no es el que es y te vas a encontrar el dip tarde o temprano porque envidia hace nada se metió un dip muy grande también y hubo hace cosas de un año un año y poco o sea que al final al final es paciencia y hay veces que tienes errores de omisión pues ya está no pasa nada no puedes estar a todo es imposible hacemos un inciso en este podcast para presentarte nuestra formación avanzada de inversión racional el proyecto pioneros nuestro buque insignia en el que te enseñamos desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de tu patrimonio y de tus finanzas personales para ello te enseñamos a cómo planificar bien tus inversiones te enseñamos a cómo leer la teoría del ciclo económico y saber cuándo entrar y cuándo no entrar en el mercado te enseñamos gestión pasiva y semipasiva enseñándote sobre todo los instrumentos más baratos y eficientes para invertir como los ETFs planes de pensiones indesados o fondos de inversión y sobre todo te enseñamos a cómo invertir en las mejores empresas del mundo a cómo analizar la contabilidad de las mismas y a qué brokers elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal no sólo eso sino que una vez que estés bien formado formado a nivel teórico se te dará acceso al grupo práctico a nuestro grupo avanzado en el que entrarás en una comunidad de primer nivel en la que te sentirás como una pequeña gran familia y se te apoyará a lo largo de todos los meses y años que pases dentro de la formación para más información y poder reservar una consultoría privada con nosotros de manera gratuita y guiarte en todo el proceso sólo tienes que meterte en inversionracional.com barra curso y ahí podrás encontrar toda la información y sobre todo poder reservar cita telefónica para darte acceso al proyecto pioneros me gustaría mucho preguntarte sobre el futuro las implicaciones que tú a nivel personal ves sobre el tema de inteligencia artificial claro qué cambios sociales ves para ti que va a traer esto desde ya como ya me has dicho no en el futuro ya está pasando esto es un menón enorme yo desde el primer día vi un meme de la pandemia de las tres olas y que básicamente era un meme en que había una ola que suponía el COVID había otra ola que suponía no sé qué y había otro que era el tema de la falta de biodiversidad o no sé qué historia y cada ola era un tsunami enorme que tapaba una ciudad y la ciudad no veía más que esa primera ola porque la segunda no la veían venir entonces yo creo que estamos en una situación muy parecida y cada vez que lo explico en una conferencia utilizo ese meme porque creo que estamos en una teoría de las tres olas creo que hay un peligro real para la sociedad con el tema de la inteligencia artificial y yo lo divido en esas tres partes que además vienen temporalmente en una línea temporal progresiva entonces la primera ola ya estamos inmersos en ella ya estamos metidos ya nos ha pegado y creo que no lo hemos visto venir o no hemos sido conscientes y es la ola de la falta de verdad o sea de analizar de analizar lo que entendemos como verdad creo que ahí tenemos un problema muy grave la forma más fácil de verlo son los deepfakes el ver que ahora ya no podemos ver un vídeo sin realmente saber si ese vídeo va a ser cierto o no y Sora lo ha puesto en la mesa una vez más pero ya viene de antes cuando Trump fue a declarar salieron fotos hechas con AIA de Trump siendo detenido y eso hizo que gente saliese de la calle Zelensky le hicieron un deepfake de mierda súper cutre hace un año y pico al principio de la guerra y eso supuso que una parte del ejército se lo creyese y luego se desmintió rápido pero ya les habían metido un bombazo y tal bueno ha habido cosas como los deepfakes de Taylor Swift muy virales ha habido las robollamadas o sea llamadas robóticas en Estados Unidos durante las primarias imitando la voz de Biden clonando la voz de Biden para que decirle a la gente que no fuese a votar en las primarias para perjudicarle esto lo estamos viendo en el plan de cada día pero lo que la gente no está siendo consciente es de que claro venimos hablando de deepfakes desde hace años pero la escala ha cambiado o sea ahora las elecciones de Estados Unidos que la última vez dijimos que habían sido agentes rusos o la Rusia como agente que son este año por cierto este año hay elecciones en la mitad de los países del mundo muy bestia pero en ese momento hablábamos de agentes que eran países con intereses los que podían China Rusia vale ahora Pedrito desde Canarias en su ordenador va a generar un conflicto de este tipo de deepfakes que van a hacer que la manipulación de opinión pueda alterar unas elecciones en Estados Unidos porque lo que ha cambiado es la facilidad de la generación y la escala lo que antes llevaba a un ejército de hackers poder hacer una inferencia en una elección ahora lo va a poder hacer Pedrito sin querer desde su casa y con un ejército de inteligencia artificial pero prácticamente con su ordenador y desde la nube entonces creo que eso va a ser algo para que no estamos preparados ni mucho menos ha habido casos como MrBeast que le han hecho un deepfake pidiendo un dólar por regalar 20.000 iPhones que es algo que te puedes creer perfectamente de MrBeast y que era un deepfake y él mismo ha tenido que salir a rebatirlo y decir las redes sociales no están preparadas para esto pero es que no lo están y es que no lo estaban para los deepfakes de mierda que estábamos publicando y ha salido Sora y Sora es indistinguible de la realidad Sora mucha gente ha visto vídeos que dices uy aún no es perfecto yo os animo a todos a que busquéis un vídeo de un perro hacker hecho por Sora que ha salido esta semana un perro hacker un perro en un ordenador tecleando o sea es absolutamente indistinguible de un vídeo real absolutamente indistinguible no es eso que un tío como yo que llevo 15 años en el mundo de la imagen pueda ver referencias un perro hacker un perro en un puñetero ordenador tecleando y eso parece real completamente o sea parece tan real como si yo pongo a mi perro lo disfrazo y hago un tiktok porque además es un vídeo en plan real vertical y tal o sea perfectamente como si fuese una coña además el perro lleva una sudadera y es que es difícil de imaginar pero es absolutamente es carne de trailer de esta charla esa imagen yo os recomiendo que lo busquéis entonces esa imagen está hecha desde cero sin nada que se base en ella no está hecha desde una foto de un perro que luego la animamos no está hecha desde no está hecha desde un puñetero prom de texto y está hecha por una guía que es Sora que aún no está disponible porque cuando lo esté va a ser tremendo entonces yo creo que el nivel de los deepfakes va a subir mucho y si los deepfakes ya a día de hoy están siendo un problema cuando el nivel de los deepfakes sea más creíble y más fácil de hacer y más barato de hacer vamos a tener un problema en la mesa de tres pares entonces ese problema es la primera ola y creo que es una ola muy grande porque yo creo que para que te hagas una idea mira que yo me solidarizo muchísimo cuando cogen a unas niñas de Andalucía y publican fotos de ellas desnudas que no son ellas que es un deepfake como de Taylor Swift y eso les jode la vida y yo me suele decir muchísimo pero eso tiene un daño individual prácticamente es un problema social que hay que tratar pero es el daño que eso tiene es limitante pero que cuando tú haces eso con la voz del presidente de Estados Unidos estás alterando la democracia entonces yo creo que ahora mismo tenemos un problema de lo que es la democracia en el mundo o sea ¿podremos seguir llamándole democracia cuando la democracia se basa en la veracidad de la información en la que me informo para tomar mi decisión de voto? o se han jodido las democracias como tal y tenemos que pensar en un sistema nuevo porque estaremos tan influenciados y la primera respuesta que me da mucha gente es los medios de comunicación ya van manipulándonos toda la vida o sea sinceramente los cojones esto no tiene nada que ver o sea la escala de esto no tiene nada que ver es que cualquiera de sus casas puede hacer esto es que no es lo mismo que un medio como Prisa o como lo que sea que pueda tener una agenda política es que esto estamos hablando de que todo el mundo tiene la capacidad de alterar el curso de la democracia y esto es algo que yo creo que si ya teníamos las democracias muy malgastadas muy jodidas creo que esto va a ser el estilazo final y es muy probable que tengamos que plantearnos como sociedad un modelo distinto no sé cual va a ser no tengo ni idea pero un modelo distinto es muy probable que necesitemos porque la democracia como tal yo creo que no va a ser válida y cuando nos llevemos esto va a ser tan válida como la democracia que hay en algunos países de África donde se compran votos se pegan se cambian urnas etcétera entonces si estamos cómodos con convivir con ese nivel de democracia igual le podemos seguir llamando a democracia pero creo que tenemos un problema muy grave encima de la mesa y no se está tratando y lo tenemos en un año en que hay elecciones en 70 países del mundo entonces creo que tenemos un problema enorme que no vamos a ser conscientes quizá hasta después de unos años que nos demos cuenta de lo que pasó en 2024 o sea yo creo que en los libros de historia 2024 va a pasar en el año en que pasaron estas cosas que a día de hoy estamos viviendo y normalizando como que son de Taylor Swift que se joda que tiene mucha pasta pues ese tipo de cosas que he oído y comentarios en mis vídeos que digo madre del amor hermoso o sea un amigo muy amigo mío Andreu siempre me ha dicho que tenemos la sociedad que nos merecemos y a veces pienso que tiene razón y que a veces pues puede ser que acabemos en eso en una sociedad que nos merezcamos porque somos cínica sí que somos un poco desastres bien esa es la primera ola y cada ola es más grande imagínate si esta es la primera la segunda ola es la del empleo yo creo que es la más evidente yo creo que es la ola más evidente la IA ha venido a optimizar trabajos a reducir tiempos a optimizar procesos y por supuesto va a sustituir trabajos no hay ninguna duda yo creo que cualquier cosa que os digan en línea con que no la IA no va a amenazar trabajos nunca va a tener ningún impacto es porque no quieren deciros la verdad yo creo que todo el mundo Samalman lo ha dicho yo creo que todo el mundo que está metido en la IA sabe perfectamente lo pueden maquillar de una forma o de otra pero todo el mundo sabe que esto se va a llevar trabajo por delante no hay la menor duda no conozco a nadie o sea conozco a muchos que creen que la IA puede ser peligrosa que no tal o sea diferentes científicos que yo leo y que veo no he visto a nadie decir que esto no va a tener un déficit laboral que no va a acabar en una sociedad con menos empleos ¿tú no crees que la sociedad se adaptará a este movimiento y lo utilizará como herramienta igual que ha pasado otras veces? claro pero tú en un departamento de marketing tienes ahora 20 tíos y si esos 20 tíos se convierten en 20 por hay una cantidad que tú puedes crecer como empresa pero no vas a crecer a 20 por 20 lo que vas a hacer es reemplazar a la mitad probablemente si tienes 20 si tienes 5 igual te quedas con 5 y creces pero en cualquier caso todo lo que tú crezcas te lo vas a llevar de otro entonces aquí es donde yo voy cuando digo que un empleado debería estar diciéndole a su jefe oye vamos a metería por favor porque su trabajo peligra si su empresa no metería porque la otra empresa metería y le va a joder a esta empresa el mercado entonces por ejemplo vamos a un ejemplo que se me ocurre ahora mensajerías tienes pues yo que sé GLS, MRV, SEUR no sé las que se me ocurren por cabeza si MRV pone IA y optimiza los procesos y se hace más competitivo se va a comer la tostada de SEUR y de GLS que van a perder volumen de mercado que la IA va a traer más mercado y un aumento del volumen global claro va a haber más paquetes claro no tantos como la optimización que vamos a obtener entonces básicamente yo creo que va a haber un déficit entonces puede ser que todas las mensajerías crezcan porque hay más volumen de e-commerce por la IA sí que la que realmente lo haga bien se va a llevar el 80% de la cuota de mercado también entonces ¿qué va a pasar con las otras? que van a despedir gente entonces te van a despedir una de dos porque no sabes utilizar la IA y tu empresa requiere que lo sepas utilizar o porque tu empresa ha perdido volumen de mercado y tiene que reducir personal porque ya no te necesita tanta gente para lo que le ha quedado eso son para mí las dos amenazas principales al mercado laboral a nivel inmediato que la IA nos quite el trabajo literalmente porque la IA lo haga por su cuenta lo veo lejos lejos en términos relativos lo veo lejos yo creo que siempre va a haber alguien detrás de esa IA porque hasta que como sociedad le demos permiso a la IA para tomar decisiones creo que va a pasar algo ahí que tiene que pasar pero que como yo como empresario decida que un proceso lo automatiza a través de IA y eso suponga que tu trabajo es innecesario y te despida pues yo no lo veo nada descabellado ni mucho menos es evidente que se van a crear también trabajos con la IA y de esto hay estudios publicados que hablan que se van a crear muchos trabajos a corto plazo pero para que te das una idea yo los mayores estudios que he visto y si quieres luego te doy fuentes para que las puedas meter había estudios que hablaban de que se van a generar en los próximos 5 años 80 millones de empleos en el mundo y estudios de organismos públicos y creo que alguno era de Goldman Sachs etcétera o sea consultoras serias y luego había otros estudios que hablaban de la parte de la pérdida de empleo y hablábamos de que con un plazo igual un poco más largo de 10-15 años de pérdidas de 500 millones de empleos 80 contra 500 o sea a ver un déficit yo lo veo clarísimo entonces yo veo el déficit sobre todo en eso en que va a haber empleos que sean innecesarios copywriting traductores dobladores actores de doblaje perdón que me corrigen siempre por ejemplo mi trabajo fotógrafo vamos a dejar de existir creadores de imagen yo creo que para eso falta bastante pero no porque yo creo que vamos a dejar de usar cámaras pero y creo que voy a tener que dejar de utilizar tanta gente como utilizo para una producción ahora por ejemplo yo el año pasado lanzamos las motos de Kimco las fotos de las motos de Kimco por ejemplo y esa producción fue una producción de dos días contraté a tres actores modelos contratamos a yo que sé igual había tres asistentes igual había una maquilladora igual había alguien de estilismo igual había un restaurante al que íbamos a comer igual había una localización que teníamos que alquilar permisos del ayuntamiento por poder rodar en la calle parkings furgonetas de alquiler etcétera claro para mí para mi cliente yo esa producción imagínate que costó 10.000 euros yo no me llevé 10.000 euros hubo un montón de cosas que se pagaron con esos 10.000 euros además de a mí pero yo ahora de repente puedo ir a esta gente y decirle mira la próxima campaña ni decirse porque le va a dar igual te la hago con IA y en lugar de 10 te va a costar 8 pero es que esos 8 me los llevo yo íntegramente porque ya no tengo que contratar modelos tengo que pagar derechos de imagen y para la empresa es más fácil y además no solo eso le puedo dar un servicio que posiblemente sea mejor que la mayoría de estudios fotográficos pero es que además no tiene que pagar derechos a largo plazo toda esa política de cada año renovar los derechos cascarla no hay no existe quita fricciones y encima le puedo decir que puede tener las fotos esta tarde si puede tener más rápido y mejor valor evidentemente luego entraremos en una fase de competencia en que todo bajará de precio y generar contenido será muy barato y en lugar de 8 alguien le va a pedir 600 euros y va a hacer lo mismo etcétera luego va a haber frenos porque yo para tener el último modelo voy a tener que pagar voy a tener que tener un ordenador de 3 pares de la NASA y eso va a suponer que yo tengo un ordenador de 20.000 euros en lugar de una cámara de 25.000 etcétera pero al final creo que por ahí se van a perder empleos secundarios que yo si fuese ahora mismo un tío que se dedica a ir a producciones de cine me estaría planteando replantear mi carrera porque con Sora dentro de unos 6 meses de hecho ahora ha habido un productor de Estados Unidos muy grande que ha decidido para una inversión de una ampliación de un estudio de Hollywood de 800 millones de dólares porque ha visto Sora dice que el tío ya tenía información en Insider de que esto iba a salir un año antes de cómo iba a ser pero que de cómo iba a ser o sea de que iba a venir la edición del que yo creo que todos los que estamos metidos vimos el vídeo en mayo junio que empezaba y viendo la evolución de la foto podíamos prever esto pues dice que aún sabiendo que esto venía había decidido gastarse 800 kilos en hacer una ampliación de estudio para Hollywood pero cuando lo ha visto le ha pegado tan fuerte que ha decidido cancelarlo entonces bueno aquí hay rumores también de si realmente podía meterse en ese fregado y todo lo que si lo está haciendo de excusa lo que tú quieras pero es la primera noticia que vemos real de que la industria cinematográfica se va a haber afectado te digo un ejemplo de esto a mí por ejemplo estábamos hablando con alumnos que nosotros nos reunimos semanalmente en un grupo avanzado que tenemos y claro yo por ejemplo les informé de yo tenía un positivo desde hace mucho tiempo en Disney y yo salí de Disney justo antes de que saliera la noticia de Sora ¿qué pasa? que luego me cuelgan en el chat y me dicen saliste bien porque acaba de aparecer esto claro la posibilidad de esto pues fíjate que yo creo que saliste mal puede salir mal claro eso es el juicio así no depende como veamos Disney claro Disney al final es el player que se puede aprovechar también de esto muchísimo exacto la cuestión es que se veía una amenaza y es verdad también es una amenaza pero por otro lado también como tú pensándolo desde tu perspectiva que puede ser interesante es decir sí pero se va a ahorrar un montón de costes para poder desarrollar cierta cosa lo que pasa es que su ventaja competitiva de sus estudios se ve un poco más amenazada porque como hemos dicho cualquier persona desde cualquier lado del planeta puede hacerle la competencia yo creo que yo creo que aquí hay dos partes importantes y una es que la producción es lo que se va a ir al galete de una forma u otra la producción audiovisual se va a ir en los próximos años a cascarla y de ahí eso nos deja la puerta abierta a que solo queda una cosa y es la distribución yo no tengo ningún miedo por Netflix Netflix lo que va a hacer es dejar de invertir en producción gastarse mucho menos en producción y empezar a invertir en distribución y llegar a más entonces yo creo que Disney por ejemplo Disney claramente ahora mismo por ejemplo esta semana ha salido también ha cogido en su aceleradora Eleven Labs Eleven Labs es la mayor empresa que hay de doblaje y voces falsas entonces voces con ella entonces yo veo a Disney muy enchufado y yo ahora mismo creo que si alguien del mundo de Hollywood va a sobrevivir a todo esto va a ser Disney sin ninguna duda y va a salir reforzado porque es que aquí es que eso es lo que pasa esto es un winner gets all o sea esto es un momento en que el ganador se lleva todo a casa entonces aquí va a haber menos empresas con más facturación ahora ¿qué modelo nos deja esto socialmente? pues un modelo jodido porque si yo evidentemente para hacer lo que estoy haciendo ahora mismo yo por ejemplo en mi empresa tenemos una persona por departamento somos pequeñitos tengo una persona de marketing o dos tengo una persona de programación tengo una persona de tal en postproducción tengo más etcétera pero son departamentos pequeños esos departamentos no van a dejar ese puesto yo voy a seguir necesitando a alguien que me haga los mailings de hecho ya los hacen con CharGPT pero que hagan los mailings con CharGPT hace que yo no necesite tres personas para hacer los mailings que mandamos 350.000 al mes ¿me explico? entonces yo necesito solo una persona que hace el trabajo de tres personas entonces eso evita que yo contrate más gente entonces evidentemente también la pérdida de empleo laboral porque la gente se jubila y no metemos gente nueva en el mercado entonces ahí tenemos un déficit también entonces yo creo que sin duda a corto quizá no porque a corto la generación de oportunidades va a ser tan grande que va a ser increíble está todo por construir exacto entonces ahí hay una generación de oportunidades y de empleos brutal y de empleos muy bien pagados y además otra cosa importante es esa de esa gente que se quede en las empresas cuando mi empresa esté facturando 100 millones y tenga 6 trabajadores yo no voy a pagarles 2.500 euros me explico yo no tendré ningún problema en hablar de 15.000 a este tío que es pilar fundamental de mi empresa entonces va a haber gente que va a tener un muy buen trabajo y lo va a tener muy mejor pagado pero va a haber gente que lo va a pasar mal y va a ser sobre todo esa gente que a priori los primeros los que nos adapten los que no aprenden a usar la IA en todos sus procesos y los que no sean un motor de prescripción de la IA dentro de la empresa porque a mí me viene uno de mis trabajadores ahora y me dice John he pensado que esto lo podemos hacer así o el otro día Oscar me viene no sé qué esto lo paso por un bot no sé qué y te saco esto tienes el cielo ganado conmigo entonces si yo tengo que ser el que vaya diciendo oye ¿por qué no haces este proceso así con IA? al final me voy a cansar voy a decir vete a un tío un junior que entra con 20 años y que el tío lleva 4 años usando echa el GPT y de repente te va a comer la tostada del revés claro es que uno está con cuchillo y tenedor y el otro está con un machete y escopeta esto mira Sundar Pichai y el CEO de Google le preguntaron cuál era el impacto social de la IA y él en una entrevista en esas 60 minutos una entrevista brutal y él dijo que lo único que se le ocurría a lo que podía comparar era al descubrimiento del fuego o sea no a internet no a la rueda no a la revolución industrial al fuego o sea que el impacto que ha tenido nuestra sociedad va a ser mayor que el que tuvo el fuego en la sociedad neardental o quien le eche estuviese imagínate cuando había pueblos que tenían fuego y pueblos que no o sea estamos hablando de ese nivel entonces habrá empresas que tendrán IA y habrá empresas que no entonces tú tienes que decidir como emprendedor como empresario o como trabajador si quieres estar en un sitio con IA o si quieres estar en un sitio que se resiste a la IA porque de verdad que yo veo y lo veo en mi sector en el sector audiovisual hay una resistencia o sea en plan terminator hay una resistencia de que no podemos permitir que la IA se pase a generar todas estas cosas con el puertas al campo yo creo que es complicado yo creo que es caballo o sea yo creo que es caballo ganador entonces si tú apuestas por lo otro pues vas a resistir un tiempo pero te va a atropellar entonces yo lo veo jodido lo veo en ese sentido y no tengo la solución yo creo que la solución probablemente solo pasa por renta universal no estamos preparados para gestionarla y luego creo que tenemos muchos problemas y esto es el que a interés se puede indagar un poco con charlas de Yuval Noah Harari que es muy interesante es un historiador y está muy metido en el tema de la IA y habla mucho de cómo vamos a tener un problema geolocalizado importante porque con ese porque evidentemente la solución para pagar una renta básica universal es meterle un impuesto a la IA entonces yo como empresa que estoy ganando 100 millones porque utilizo IA pues pago un impuesto revolucionario por usar IA y con este impuesto se paga la renta básica universal porque yo sinceramente no tendría un problema en pagarlo porque creo que es el único camino y no quiero estar en una sociedad que esté en la mierda lo explico o sea no tengo ningún interés en tener una empresa en una sociedad que no tiene para comer lo explico porque no voy a poder hacer nada tengo que tener una sociedad que esté incómoda y se gaste el dinero el consumismo es necesario para poder tener una empresa que funcione no a quién le eches le vamos a vender nuestros productos entonces yo creo que probablemente es el único modelo posible y creo que el camino pasa por pasar por esa renta universal y un impuesto a la IA el problema que a mí me van a ofrecer en Irlanda un impuesto menor y me voy a ir en Irlanda porque encima vamos a ser empresas muy tecnológicas muy digitalizadas a mí ese tema que estás comentando de la renta básica hemos tenido también invitados hablando de esto algunos de ellos nos decían que es una forma de sometimiento más y pueden llevar parte de la razón porque si a ti tú dependes de una renta básica universal esa renta básica universal te la pueden dar los gobiernos a través de las monedas que ellos quieren ahora han salido y hemos atado muchos temas de las CBDCs de las monedas del Banco Central en las que le pueden arbitrar con ella y decir venga ahora te pongo caducidad ahora te tengo un control total y están utilizando muchas veces como un caballo de Troya esta amenaza de la inteligencia artificial para meterte una cosa como es la renta básica universal que al final es depender de los políticos otra vez toda tu vida y tu subsistencia y ahí es donde hay que ir con cuidado a lo mejor de las libertades personales yo solo tengo una teoría en eso y es dame una opción mejor es decir si nos enfrentamos a un sistema con un 80% de paro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿habrá un 80% de paro? esa es la pregunta que se hará a la audiencia fíjate el nazismo salió de dos años al 26% de paro en Alemania no necesitamos un 80 tenemos un 30 y ya estamos muy jodidos entonces ¿habrá un 30% de paro? cuando tenemos ahora que ahora estamos bien pero hemos llegado a tener en la crisis de la burbuja inmobiliaria que se subió casi un 20 un 10 y pico o sea yo no lo veo descabellado no lo veo para nada descabellado en un país sobre todo además esto va a ir a países no creo que California vaya a tener ningún puñetero problema California va a tener todo el talento de la IA acumulado ahí y todo el mundo va a querer trabajar ahí porque además ahí se va a vivir guay y luego van a tener ahí paseadores de perros y van a tener Starbucks y van a tener restaurantes o sea va a haber una distinción entre países que tengan fuerza de cómputo y que tengan hubs de inteligencia artificial muy grandes y las desigualdades crecerán cada vez más esa es la teoría de Yuval no a Harari que va a llegar a un punto en que no va a ser entre países va a ser prácticamente hubs y entonces que California se va a independizar porque no va a querer aguantar a yo que sé a Wisconsin ¿sabes? o sea porque vamos a tener los problemas que tenemos si es open source aquí todos van a poder luchar por lo mismo pero tú no vas a querer estar en un sitio con un 80% de paro con un 30% de paro con un 50% de paro en una sociedad que está saliendo a la calle constantemente quejándose en colas de hambre tú no vas a querer vivir ahí tú vas a querer vivir rodeado de gente que hace lo que tú y que no tienes que ver es que esto es irnos básicamente al modelo África o sea tú quieres vivir en Senegal ¿sabes? entonces no se trata de cuánta pasta puedes ganar tú en Senegal hay mucha gente que gana mucha pasta en Senegal se trata de vivir en esa situación yo he viajado mucho he viajado a ese fotógrafo y me he pegado dos años en Asia consecutivos y yo he estado en las calles de la India en las calles de Birmania en las calles de todos estos países yo no quiero vivir ahí yo no quiero que mis hijos crezcan rodeados de eso entonces yo quiero vivir en un sitio donde mis hijos no tengan que sentirse culpables al salir a la calle entonces tú no vas a querer vivir en un sitio que esté jodido entonces tú te vas a ir a un sitio que esté pues como tú estás entonces te vas a llevar tu empresa a sitios donde la vida sea guay y eso ya está pasando a día de hoy aquí en España igual estamos en un punto intermedio pero está pasando en muchos países que el talento se va porque simplemente se puede permitir irse y por qué voy a vivir ahí si puedo vivir en otro sitio esto está pasando en Silicon Valley de calle pero yo creo que eso es la teoría de Yuval Noah Harari yo la veo como muy mía en la que la gente pues va a decidir vivir donde realmente esté cómoda y eso se va a limitar mucho donde haya empresas de IA porque si hablamos de que es el trabajo remoto la gente no quiere vivir en una habitación la gente quiere convivir con gente tener sociedad no tener que salir a calle con escolta como pasa en algunas zonas de México porque por mucha pasta que tengas te pueden secuestrar al niño o sea el tema de no tener dinero de que la gente lo tenga mal lleva consecuencias muy importantes en cualquier sociedad y eso yo creo que puede pasar no sé si va a pasar puede pasar hay una cosa muy importante que hay que entender que es que la IA puede en cualquier momento tocar techo no tenemos claro de lo que es capaz porque estamos metiendo datos le estamos metiendo computación y va escalando y cada vez hace más cosas y de repente asesora y de repente parece que no tiene límites pero igual de repente no pasa de ahí y tenemos un altiplano perfecto que se convierte en una herramienta súper útil pero no pasa de ahí como para generarnos problemas de empleo problemas de peligros etcétera pero lo que es posible es que vayamos en una dirección en la que yo lo estoy viendo tío yo lo estoy viendo en mi mercado como estoy viendo que de repente estamos viendo pues eso dobladores que se están yendo que ya no son al teléfono y diseñadores gráficos que les van a empezar a pasar muy pronto efectos especiales que cada vez utilizan menos el tema de las voces Eleven Labs yo creo que sería lo más claro y lo más disruptivo una empresa que ha levantado mil millones mil millones cuando su competencia no levanta ni cien entonces y están enfocados cien por cien en el doblaje de contenido a otros idiomas entonces me parece absolutamente negar la realidad que va a haber un problema yo creo que deberíamos estar la conversación debería ser cómo nos vamos a enfrentar este problema y no ese discurso de la IA no va a hacer esto no va a hacer lo otro no va a ser nunca tan buena es suficientemente buena la IA se equivoca sí tenemos una capacidad de perdonarle errores muy pequeña mientras que en cambio cuando tú metes a una persona en tu empresa y la caga no le echas al primer día pero la IA va a hacer las cosas cada vez mejor esto es lo peor que la IA va a hacer en la historia de aquí no va a ir a peor en los humanos tienes un Einstein ¿cuánto tiempo nos ha tardado en tener otro? en la IA no en la IA cada vez el Einstein es más listo cada vez va a ser mejor cada vez vamos a tener sistemas que cuando una IA desarrolla esto automáticamente todas las otras IAs lo integran inmediatamente en el momento cero yo creo que es muy complicado poder estimar cuántos empleos se van a perder yo creo que va a haber una adaptación no creo que vaya a ser un tema de repente pero creo que vamos a tener un problema sin ninguna duda además esto es un tema que para la gente que haya llegado hasta esta parte de la charla que nos deje sus impresiones en los comentarios de verdad porque aquí hay un debate súper rico de un montón de aspectos que la gente yo quiero leer luego los comentarios la opinión de la gente porque cada uno lo verá de una forma diferente dependiendo de dónde se dedique de qué visión tenga de la economía de la política es que aquí mezcla tantas cosas porque al final es que es un mundo de un debate y yo podría crear casi una mesa de debate con todos los invitados que han venido a este podcast con las diferentes impresiones esta es mi parte favorita de la IA en el sentido de darle el coco es filosófico es una cosa que ya no es mi parte favorita lo que va a pasar pero es mi parte yo soy bastante pesimista yo me declararía en el lado de los pesimistas y mucha gente me dice ¿y por qué divulga así a tal pensando que este va a ser un poco pues porque son las cartas de la mesa a mí me pasa igual que me pille con la economía yo con la economía cuando conoces mucho sobre el tema de la economía empiezas a y te dicen joder pero ¿por qué es tan negativo? porque lo que tengo es que defenderme ante lo que pasa es decir mucha gente dice no es que la inversión en un mundo corrupto en un mundo en el que no pero es que como dices tú son las cartas que nos toca jugar totalmente ¿y qué vas a hacer? quedarte indefenso sin hacer nada sin actuar quejándote nada más no tienes que actuar sobre todo para mí es una parte muy importante es avisar de esto o sea que cuanta más gente mejor tenga la información a partir de ahí buscar otros sitios otras personas otras opiniones y tomar vuestra propia decisión pero hacer algo porque lo que viene puede ser muy bestia y dos yo lo aprovecho al máximo para que me pillen una situación mejor o sea si a mí me puede pillar con un millón en el banco pues mejor que cuando esto venga dentro de no sé cuántos años serán y eso es un poco el mayor problema que es que el timeline es difuso dicen que estamos en un banco de niebla que no sabemos lo que va a pasar y yo creo que es así yo creo que o sea hasta que todas las empresas se den cuenta de que están perdiendo ventas por culpa de la IA de la competencia tal va a haber un proceso probablemente cuatro o cinco años no lo sé depende de cómo evolucione la IA pero una empresa no quiebra de la noche a la mañana una empresa pues por ejemplo que veníamos de las mensajerías segur se da cuenta que le están comiendo la tostada entonces empieza a decir hostia pues yo lo que tendría que haber hecho aplicaría como hicieron estos lo empiezo a aplicar ahora pero ya voy tarde tal tal no sé qué y entonces poco a poco va cayendo hasta que quiebra entonces creo que es un proceso tú no vas a perder tu trabajo de la noche a la mañana pero yo sí que creo que empiezan a haber avisos que hacen que tengamos que replantearnos cosas entonces yo por ejemplo creo que Sora es un aviso para toda esa gente de esta industria audiovisual no para los directores no para los guionistas para los maquilladores para los actores los extras sobre todo porque evidentemente un actor famoso no tendrá un problema para todo lo que son runners todo lo que son gente que vive de la producción en sí decir señores dentro de un año podéis estar sin curro empezar a plantearos qué queréis hacer para el próximo episodio de vuestra vida porque no quiere decir que todos nos tendríamos que ir al campo a cultivar lechugas puedes montar una startup de guía y sacarte un unicornio debajo de la manga pero quiere decir que al final es plantearte si lo que estás haciendo es el mejor proceso y le digo lo mismo a los programadores ahora ha salido magic.dev que de momento ni ha salido solo se rumorea pero el ex CEO de GitHub le ha metido 120 millones después de ver una demo blanco y en botella si tú eres programador y el ex CEO de GitHub ha visto algo que precisamente GitHub es como un punto de encuentro de programadores para ayudar a los programadores a hacer su trabajo y de repente tienes una empresa que se llama magic.dev que su objetivo es crear un programador de sobremesa que puedas tener que haga toda la programación de todo lo que tengas que hacer y este tío que es el ex CEO de GitHub le mete 120 millones al ver la demo o sea vamos no te digo que inviertas en la empresa pero si eres programador replanteate tu vida o sea replanteate si dentro de dos años vas a tener trabajo porque es que no hay o sea es que es un trabajo 100% reemplazable entonces no es que lo que hago yo es muy específico tal cual vale no te pasa nada igual no te reemplaza a ti igual reemplaza a tus 6 compañeros igual reemplaza a tal igual que dais tal pero dentro de X si le vamos dando escala al tiempo va a ser imposible que no te reemplace eso es lo que va a ser entonces replanteate que ahora estás en tiempo estás a tiempo de A empezar a aplicar I en tu trabajo para posicionarte mejor B empezar a buscar opción B a eso estás a tiempo y eso es la reflexión que cuesta mucho hacer y yo tengo familiares amigos que joder que están muy cerca mío y les cuesta y les cuesta mucho y me ha costado 6 meses que se planteen formarse en I teniéndolo todo la puerta abierta pero les cuesta porque primero es la negación luego es empezar a digerirlo luego nada pues que lo he probado y esto no va tan bien que has probado que es lo que has probado GPT 3.5 he probado tal he probado cual vale las que realmente funcionan vale que ha hecho no es que no hace ni el 20% de mi trabajo lleva un año cuánto va a hacer el año que viene entonces les enseño las fotos de cómo era mi journey en 22 y cómo era mi journey en 23 o cómo era la generación de vídeo en 23 y cómo es la generación de vídeo de Sora y entonces a partir de ahí el timeline puede ser diferente pero está claro que de ahí solo vamos a mejorar lo que ofrece y a partir de ahí cada uno te hago la tercera ola muy brevemente porque quedaba una que es la del miedo a la extinción eso hay una serie de científicos que y esto es importante mencionarlo pero con muchas comillas porque eran muchos estaban Demis Hassabis lo firmó que es el CEO de Open AI de Google de la edición de guía de Google estaba Sam Allman Open AI firmando estaba dos de los tres que hemos mencionado antes científicos Joshua Benji y y Jan Lecun el otro Geoffrey Hinton estaba Max Techmark y mucha gente del MIT firmando una declaración de 22 palabras diciendo que básicamente la inteligencia artificial es algo que hay que tomarse tan en serio como las pandemias o los riesgos nucleares porque pueden llegar a extinguir a la humanidad si se nos va de las manos entonces intentaron hacer una declaración en público para que la gente se tome en serio nadie la ha hecho en el puñetero caso ha tenido muy poco impacto pero es cierto que a día de hoy se invierte muy poco en lo que se conoce como el alineamiento el alineamiento es intentar que la inteligencia artificial si tiene y desarrolla objetivos propios sean comunes con los nuestros intentar controlarla por decirlo de alguna forma no limitarla controlarla pues bien creo que hay una inversión de mil a uno una cosa así en eso y están impidiendo que se invierta más en eso porque eso realmente se nos puede ir de las manos y si se nos va de las manos no tenemos plan B entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta pero eso sí que yo creo que es más a largo plazo y creo que tiene efectos negativos cuando la gente habla mucho de eso porque le quita prioridad a los deepfakes y al trabajo que son los dos problemas que tenemos en la mesa de corto plazo sí correcto vamos con las preguntas rápidas preguntas rápidas respuestas rápidas vamos allá quería recomendarles a la gente joven que empieza con esto y que tiene dudas sobre qué hacer que se metan a utilizaría en lo que sea que hagan a día de hoy aún a menos si están en trabajos muy amenazados que cambien de rama que están a tiempo y los estudiantes yo creo que el peor problema lo tienen los que están acabando de estudiar los que están estudiando mira has perdido 3 años de tu vida pero no tienes creo más jodido a un tío de 50 años readaptar su vida a esto para que le dé tiempo porque con 50 aún estás en ese momento que tienes que seguir metiendo pasta porque no te vas a poder jubilar entonces creo que es más complicada esa situación que un chaval de 18 años pero sí creo que tienen que realmente ser muy pragmáticos y muy poco emocionales porque es muy fácil caer en el llevo 4 años estudiando esto me agarro a eso como un clavo ardiente lo de la programación no lo digo yo lo dijo el otro día en la conferencia Jensen Juan el CEO de NVIDIA que no hay que estudiar programación ya y creo que tenemos que trabajar en nuestro programa educacional pero bueno en cualquier caso gente joven A que si trabajan en algún sitio sea algún sitio que esté aplicando IA creo que es importantísimo B que si están decidiendo su plan de carrera tengan en cuenta algo que sea IA friendly vamos a llamarle entonces ahí hay diferentes cosas no todo el mundo tiene que trabajar en trabajos manuales Genial ¿Qué te inspira para poder hacer todos estos vídeos y estar de manera continua divulgando sobre esto cuando hemos visto que tu posición es bastante pesimista ante esto por lo menos en el futuro cercano ¿Qué es lo que te hace te enciende la llama? Hay dos cosas una soy adicto eso es una enfermedad y es lo que hay y dos es esa motivación de intentar dar a conocer esto o sea no esta visión tan pesimista pero simplemente dar a conocer lo que hay hay una frase muy buena de Max Tegmark una especie de metáfora que dice que vamos en un coche a toda hostia contra un precipicio pero que el paisaje cada vez es más bonito entonces cuesta mucho frenar porque cada vez es más bonito y va a ser más bonito y no sabes cuándo te queda hasta el precipicio pero yo creo que la mayoría somos conscientes de que a futuro hay dos opciones o un precipicio de la leche o una utopía entonces mi dinero está más en que el precipicio es más probable porque conozco un poco al ser humano pero sí que es cierto que a mí me cuesta también frenar ha habido conversaciones con mi mujer de decir nos vamos al campo pero no al final también esto mola tiene una parte que mola mucho y puede hacer cosas muy guays y puede hacer mucho y creo que en cierta parte y ahí igual soy un poco egocéntrico pero creo que tengo la posibilidad que no tienen muchos de poder llegar a mucha gente y comunicar esto y creo que esa es mi misión ahora mismo ¿qué te gustaría que llegase a hacer la inteligencia artificial? pues me gustaría que llegase a solucionar estos problemas que nos estamos viendo es decir si va tan rápido que ella puede tener una capacidad de resolver estos problemas antes de que nos los encontremos en la mesa ¿qué puede ser? que podría ser podría ser algo muy interesante podría ser la mejor de las salidas o sea que ella es el problema y también da la solución claro vaya más rápido lo que podemos implementarla nosotros por mucho que ahora me des una IA que me haga el trabajo de marketing mañana no puedo despedir a mi gente de marketing o sea me lleva un proceso instalado y tal si es tan rápido como para que esa IA pueda generar las soluciones para el problema que vamos a tener social en X tiempo sería un escenario bastante ideal para mí yo creo que lo más importante y quizá viniendo de una familia que ha sufrido una enfermedad como el Parkinson sobre mi padre y tal creo que para mí es la parte médica yo creo que la IA puede erradicar las enfermedades y está empezando a tratarlas enfermedades que no se podían tratar o diagnósticos mucho mejor que médicos y tal que la IA pueda erradicar las enfermedades que son tan como el cáncer etcétera que son tan chungas o sea no chungas para el paciente pero para todo el entorno social me parece que es una de las cosas más bonitas que van a pasar y que van a pasar estoy seguro que va a pasar ¿qué aplicaciones de IA te parecen más increíbles y que luego la gente ya profundice pero que dejaras ahí a la audiencia que digas estas yo investigaría más por ahí o cosas que están haciendo o sea yo creo que todo se resume un poco a ChatGPT vale yo creo que no merece o sea merece la pena y hay cosas que hacen cosas muy verticales y muy interesantes ¿no? en imagen journey stable diffusion pero yo creo que ChatGPT es un perfecto ejemplo de la IA y creo que es el mejor ejemplo y el que más partidos lo podemos sacar todos cualquiera trabaje de lo que trabaje se puede ahorrar 20 horas al mes usando ChatGPT entonces yo creo que ese es un poco el camino ¿y qué te gustaría o cómo te gustaría que te recordasen a ti? no, no tengo no tengo ni la más mínima nunca he tenido esa sensación de o sea pero sin embargo has dicho que querías divulgar sí quiero avisar a la gente que va a llover no, no hay una parte egocéntrica no, no es egocéntrico a lo mejor es un juego que tienes dentro incluso la generosidad es egocéntrica pero lo daría para otro debate o sea yo nunca he tenido esa sensación de legado no tengo un legado como tal yo con dejarle un sitio o sea una situación mejor a mis hijos con eso soy feliz nunca he tenido una sensación ni que quiero que me recuerde ni quiero ser famoso ni por el estilo lo que sí que creo es que tengo la oportunidad y prácticamente una obligación moral de hablar de estas cosas que yo estoy al día porque me informo y creo que es importante que hay mucha gente que no tiene el tiempo porque el día a día es muy duro para mucha gente y que con mi canal igual les hago más fácil poder llegar a esa información más rápido pero yo no tengo una sensación de necesitar yo que me recuerden ni me lo planteo nunca ni se me ocurre una idea de por qué querría que me recuerden tenemos un juego en el que van dejando los anteriores entrevistados entrevistadas una pregunta para el siguiente así que te voy a pasar la que te han dejado la lees en voz alta y luego la siguiente te voy a pedir que luego nos escribas una que no quiero que la leas en voz alta porque eso la leeré yo pero la que te he señalado ahí al final del todo si la puedes leer en voz alta la última del todo ¿cuánto confías en los dirigentes y gobernantes? bueno es una buena pregunta lo justo diría es decir no querría estar en su piel y no querría estar en su piel para lo que viene no para todo en general mi padre murió en una residencia con el COVID para que te hagas una idea y no querría estar en la piel de los que tomaron las decisiones porque no sé si las hubiese tomado mejor pero tampoco soy una persona que confíe tremendamente soy bastante de confiar en mí mismo en mis capacidades y punto y soy bastante liberal en ese sentido de confiar en que yo soy el que me hace en mi mundo creo en que cada uno tiene unas cartas con las que ha venido el mundo y creo que las instituciones son necesarias pero no ni confío ni desconfío no soy conspiranoico ni nada por este y te pediría que ya que dejes por ahí que nos dejes una pregunta para el siguiente por aquí ya estrena nueva hoja ¿vale? o hay debajo si se puede hay más a ver uff que buena es esta por Dios que buena es esta a ver a quien le toca la vamos a poner un aprieto eso seguro eso seguro eso seguro nada ha sido un verdadero placer John igualmente tener esta charla contigo la verdad es que no nos conocíamos todavía hemos profundizado ahora y de verdad me parece una persona impresionante y que yo creo que me vas a poder ayudar también en el futuro a mí en muchas cosas y creo que a la audiencia por lo menos le hemos aportado un poco más de luz en todo este mundo que se habla mucho de él pero que no se profundiza y que no se saben las consecuencias de todo ello y que por lo menos haya tomado referencia la gente de que hay que tomar acción de que hay que ponerse manos a la obra y no dejarlo pasar y no tener esa sí yo creo que importante que no se queden solo con mi punto de vista o sea yo creo que la guía es demasiado grande como para que se fiende lo que yo digo entonces por favor mirar a otros youtubers mirar a otros divulgadores mirar a otros científicos mirar a otras gentes que hablen y sobre todo o sea ahí que existen opiniones distintas a la mía yo creo que el resumen es en muy pocas palabras que a día de hoy tenemos una oportunidad enorme más grande que la que ha tenido nadie o sea yo creo que nunca en la historia de la humanidad ninguna generación tiene una oportunidad de tanto de ganar pasta como de generar cosas buenas como ahora el otro día me presentaron un tío que está inventando una revolución médica en tema de corazones y tal o sea que podemos hacer cosas tremendamente increíbles por la sociedad y por el mundo y que podemos ganar pasta a cubos en ese proceso y creo que esa oportunidad no la ha tenido nadie y con lo cual hay que aprovecharla lo que vendrá después yo tengo una opinión otros tendrán otra no os quedéis con ninguna de ellas ninguna de ellas os va a sacar ninguna conclusión lo importante es el ahora entonces con esto de la idea que va tan rápido pensemos en ahora y pensemos en intentar aprovechar la oportunidad por favor porque es que el que no la aproveche se va a arrepentir no tengo nada que añadir muchísimas gracias por haber estado en el podcast gracias la verdad es que tenemos una última sorpresa para ti y es que hemos habilitado dentro de la página de inversión racional una zona exclusiva para el podcast donde vamos a subir notas del episodio bibliografía recomendada y sobre todo notas notas de este episodio y de los siguientes que creo que te aportarán muchísimo valor solo tienes que meterte en inversión racional punto com barra podcast y ahí encontrarás más información un abrazo y hasta luego que te aportarán